El Teatro Estefanía Chávez Barragán Abdel Fattah Levan, bienvenido señor embajador y desde luego por el arquitecto Faisal Cherrani que será el encargado de darnos una plática sobre la arquitectura de tierra en el sur de Marruecos, patrimonio rudo y práctico. Para nosotros, para la arquitectura de UNAM es fundamental empezar a establecer lazos lazos de colaboración con países y sobre todo con escuelas de arquitectura de países africanos, en este caso asiáticos, empezar a dejar de tener la mirada puesta en Europa, en Norteamérica y voltear más hacia América Latina y hacia estos países hermanos que como podemos comprobar en la conferencia del arquitecto Cherrani, tienen tantos vínculos, tenemos tanto en común con estas culturas. Para esta sesión vamos, bueno estamos presentándola un servidor, director Juan Ignacio Cueto, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la doctora María de Lourdes Díaz Hernández que es la coordinadora del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de nuestra facultad, el CIAO. Y vamos a tener la participación tras la conferencia del arquitecto Cherrani de dos queridas colegas de nuestra facultad, de Ángeles Discarra y Mónica Cejudo y una colega de la UAM, Azul Ramírez, que son, que han trabajado temas de patrimonio arquitectónico en tierra. Bueno, no quiero seguir usando la palabra, simplemente decir que estamos aquí gracias a la Embajada de Marruecos en México porque el Reino de Marruecos participará como país invitado de honor en la décima edición de la fiesta de Libro y la Rosa en Michoacán, que la organiza la UAM Morelia y el arquitecto Paisaje Rani es uno de los invitados de honor a la Feria de Lourdes. Entonces, paso el micrófono a Lourdes Díaz, a mi querida colega coordinadora del CIAO. Muchas gracias. Bienvenidos, doctor. Bienvenidos todos a esta conferencia. Y bueno, sean cordialmente bienvenidos, arquitecto Paisaje Rani y sus distinguidos acompañantes. Señor embajador, me acuerdo, que estuve con la Universidad de Libro y la Universidad de Libro. Estamos muy agradecidos con usted por haber acertado la investigación que les hizo llegar al Centro de Investigaciones en la Arquitectura y la Universidad de Libro y la Universidad de Libro y la Universidad de Libro y la Universidad de Libro. Estamos muy agradecidos para haber aceptado compartir esta conferencia de arquitectura de tierra en el sur de Marruecos, patrimonio bruno distante. Así como para hablar también de los temas que le ocupan, le ocupan y promueven por todos los que se han hecho en el sur de Marruecos. Hoy por hoy, el Centro de Investigaciones está conformado por 35 académicos organizados en cuatro campos de conocimiento, la teoría, el patrimonio, la tecnología y la cultura, siendo muchos de sus miembros distribuidos en reconocimientos nacionales y internacionales. La meta del Centro es la generación de conocimientos innovadores en estas áreas de manera multi- e interdisciplinaria, propiciando conocimientos de frontera sin perder de vista los grandes problemas nacionales. Cualquier institución educativa de este país, más aquellas de carácter público como en la universidad, no puede desaturar su función de compromiso con la sustentabilidad, la energía y cambio climático, la educación, el patrimonio cultural, los pueblos originarios, las migraciones, las ciudades y el desarrollo urbano, entre otros problemas, mismos que se hayan presentes en nuestros aparatos críticos. Partimos de conocer y entender nuestras realidades particulares, que son al mismo tiempo las situaciones mundiales, globales o neoliberales, neoliberales, en las que se hallan nuestros respectivos padres. Para ello, el CIO cuenta con laboratorios de procedimientos y sistemas constructivos, con dispositivos especializados para medir las propiedades físicas de los pueblos, con laboratorios de estructuras alternas que emplean tradiciones constructivas como la pobre de San Marrillo, el Bambú, el Bambú y Nuevo. También tenemos investigaciones para identificar las residencias, se colaboran con los gobiernos locales, se crean seminarios para analizar desde nuestras perspectivas los aparatos críticos, dominantes e introducir perspectivas intelectuales que practican entender las prácticas de los arquitectos del pasado y de presente. Se tejen redes nacionales e internacionales con investigadores en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Me gustaría enumerar todas las investigaciones que se realizan en el CIO y sus objetivos, pero ese no es el motivo de este encuentro. Para que estamos aquí, para dialogar, conocer y reglamentarnos del trabajo del arquitecto Paisal Chavano, pues estoy segura que aunque nuestros países se hayan en el CIO y sus comunidades, compartimos en el CIO problemas e intereses que competen a las propuestas afectivas y espacios de habitación. Espero que al final de esta charla se fortalezcan las redes y lazo con los investigadores de la facultad y a través de sus académicas, y queden abiertos los canales para posibles proyectos conjuntos entre la rueda de México en este centro. Sean bienvenidos de nueva cuenta. Quienes pasados y los consejos. Muchas gracias. Les voy a pedir a Johanna Lozoya Méquez, a la doctora Lozoya, colega en el CIO, en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Organismo y Paisaje, que haga las presentaciones tanto del arquitecto Sherrari, como posteriormente de las participantes que estarán aquí en la mesa de comentarios. Ángeles Vizcarra, Mónica Cejudo y Azul Ramírez. Muchas gracias. Gracias, buenas, buenos días. El arquitecto Paisal Chavano es especialista en proyectos de restauración, inventariado y valorización del patrimonio de arquitectura de tierra y de fortificaciones en Marruecos. Ha tenido múltiples actividades a nivel institucional en esta línea. He sido director del Centro de Restauración de Casabas, del sur de Huastos y Zatia, en Marruecos, en donde trabajó durante cinco años sobre la arquitectura de tierra y el sur del país, en proyectos de restauración, inventario y valorización. Posteriormente, hasta 2007, desempeñó el cargo de director regional de Cultura e inspector de movimientos históricos de Marrakech, Casablanca, desempeñando proyectos de restauración de los principales monumentos de la región y de la rehabilitación de las ventinas y del patrimonio arquitectónico del siglo XX. El arquitecto Sherrari ha sido un firme defensor de una premisa fundamental expresada a lo largo de su extensa trayectoria profesional. Esta es mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en estas zonas de intervención patrimonial, viviendo ser la finalidad de la rehabilitación de movimientos y conjuntos arquitectónicos. Para ello, aboga por la recuperación del patrimonio mediante actividades de formación y acciones de cooperación entre países. Con este fin, el arquitecto Sherrari también funcó como impulsor del Centro de Conservación y Valenciación del Patrimonio Arquitectónico de las Zonas Atlánticas y Subatlánticas, miembro de la Fundación Inglés Islámica de Arquitectos y de Arquitectos en Frontera de España y de Etoño de San Marruecos. Su tradicción profesional también está ligada a la Federación Internacional como una de las claves de la recuperación de los patrimonios. En la actualidad, también es consejero del Ministerio de Cultura y Comunicación del Reino de Marruecos y es encargado de proyectos vinculados con esta institución. Le damos la palabra y la bienvenida al arquitecto Sherrari. Posteriormente tendremos una mesa de diálogo y la introducción de nuestros invitados también. Gracias. Bueno, ante todo, quería empezar, o como se pierda, siempre dando las gracias a los que te hacen venir. Excelentísimo señor embajador, señor Lopar, muchísimas gracias por su ímpetu, por su pasión y por haber hecho que pueda estar aquí presente. También, gracias a la UNAM, digo a todo el equipo por no ir nombrando otro mundo, porque ya que se ha inaugurado. Gracias por darme la posibilidad de venir y contar aquí una pequeña historia, un pequeño viaje. Y bueno, sinceramente ha dicho una cosa, bueno, y agradecer por supuesto a la señora Johanna, que es por la que estaba en comunicación, y cómo no, a su excelentísimo señor embajador, y que me ha gustado a los que han hecho que te beso la cabeza, que él está bien. Partícipe de lo que haya, bueno, de lo que han hecho que pueda estar aquí. Y te lo agradezco de todo el corazón. Quería agradecer a la Johanna, porque hemos estado en conversaciones, intentando ver la posibilidad de poder venir, y bueno, al final, mira, se ha hecho rápido. Espero que esto siga, ¿no? Es una pena que vengamos, nos encontremos de vez en cuando, y quede la cosa aquí. Bueno, yo mi intención es muy simple. A mí me gustaría, como Marroquín, enseñaros una parte de nuestra cultura. Voy a utilizar la lengua de la cultura, esa lengua universal, que es la cultura, ¿no? Y que bueno, yo os enseño que es lo que, como somos nosotros, que es lo que hacemos, con la intención de que México nos enseñe que es lo que hace, como lo hace, y si podemos hacer algo juntos, pues mejor, ¿no? Sin ánimo de más. Porque, si hablamos de economía, o si hablamos de política, o si hablamos de cosas de estas, siempre en un día a otro. Unos dirán por un lado, en un día a otro, y no hay caso. Pero el lenguaje universal de la cultura es el lenguaje que, bueno, que es el que sirve ahora mismo en estos tiempos, en estos tiempos tan comunicados. Se ha dicho que una de mis pasiones ha sido, la verdad que toda la arquitectura de tierra ha sido una pasión, así, llevo en ella desde el año 84, 85, no soy muy mayor en el año, pero llevo desde esa época de que era estudiante, ya terminando la carrera de arquitectura, en Granada, porque tuve la posibilidad de estudiar ahí como profesores magníficos, mejorando los que están presentes, por supuesto. Y la verdad, me di cuenta de una cosa, tuve la suerte de trabajar mucho en Alhambra, que supongo que todo el mundo lo conocerá, o que si todo el mundo lo conocerá, ese gran monumento islámico que tiene Granada. Y, bueno, eran siempre temas de restauración. Y me di cuenta de que, como me di cuenta, nos dimos cuenta todos los que trabajábamos ahí, de que estábamos muy... Nos llamaba mucho la atención toda esa decoración, toda esa epidermis del edificio, pero la parte interna que sostiene el edificio, que es de tierra, está construido en tierra, cuando digo en tierra, sobre todo es la técnica del capial, que es esa que mismo, que ya intenté explicar en el instante, bueno, pues, era muy complicado restaurarla, no sabíamos cómo, que es la verdad. Sí, podíamos, con todo nuestro laboratorio, nuestro análisis, tiene tanto... Tanto sí, tiene tanta cal, tiene tanto esto, eso podríamos analizarlo todo, que si difracción, rayo X, todo lo que queráis, no es muy bien, no parece muy bien. Pero, no había gente, no había artesanos, que nos dijeron, ¿y cómo se hace esto de verdad? Para poder entenderlo, para poder entender algo, hay que conocerlo, ¿no? Y para actuar algo hay que conocerlo también, y entenderlo, si no nos puede actuar. Entonces, con esa idea, yo que tuve la suerte que mi padre era arquitecto también, en Marruecos, es un cristal de Marruecos, era un apasionado del sur de Marruecos, y yo de pequeño ya tenía la mente una arquitectura, unos castillos de arena que habían ahí abajo en el sur, y decíamos que íbamos de vez en cuando la ocasión y tal, nosotros nos fastidiaba porque hacía mucho calor, y las condiciones no eran muy buenas, a nivel de hoteles y todas estas, pero, bueno, era impresionante ver esos colores, esas luces, y esa gente que vivía aquí, ¿no? Entonces, eso hizo que decidiera, después de 14 años de Marruecos, y, bueno, eso que fuera a París para poder estudiar y cambiar mi diploma, porque el diploma español, bueno, tenía problemas a nivel de de convalidación de fondo de Marruecos y tal, que era, estaba muy inspirado para lo del tema de la restauración de los momentos de esta circunidad, y eso todavía en Marruecos estábamos intentando arrancar todavía ese tema. Entonces, bueno, dije, bueno, ahí la gente todavía seguía construyendo de esa manera, ¿no? Entonces, la idea era esa, ir ahí para aprender, ver cómo lo hacían, para poder luego, si podía, si aprendía, intentar por lo menos asimilarlo, y decir, bueno, ahora lo voy a relacionar con lo que he visto en la lámpara, ¿no? A ver cómo, a ver cómo podemos hablar de restauración, cómo podemos hablar de rehabilitación, cómo podemos hablar de reutilización, ¿no? Empezar a terminar. Y no solamente fijándonos en el tema de lo que dice la Carta de Necia, o lo que dice Igomos, o lo que dice Unesco, o lo que dice tal, porque en cada país tenemos nuestros problemas, ¿no? Y tenemos nuestras particularidades, que son fundamentales. Está bien que entremos por los canales internacionales, de tu estamento internacionales, por supuesto, pero restaurar en Roma no es el restaurante en Barsasat, ni en Chicharro, ni en Chihuahua, ¿no? Bueno, hay cosas, en Europa ha habido medios para la restauración que a lo mejor nosotros no los tenemos ni siquiera, bueno, para tener el elemento básico, ¿no? No puede ser la luna y el agua, ¿no? Entonces, había que, yo que estaba educado a esa restauración europea, a esos principios, a esos criterios de restauración europeos, bueno, tenía que, tenía que amoldarme a la realidad que tenía Marruecos, que a fin de cuentas, me di cuenta de que era un potencial impresionante, porque esa arquitectura seguía viva. Entonces, ya estaba tratando con artesanos, no con artistas, que todavía saben hacer un tapián, los saben hacer un rojo. que el artista hay que pagar un precio de artista, artesano. Y entonces, llegamos a la conclusión, y bueno, y pude, pude, afortunadamente, con el tiempo, ¿no?, después de, pues, llevo 30 años trabajando y ha sido un lujo, ¿no?, el intentar asentar la base de que, bueno, primero las personas que viven, luego el monumento, y luego lo que viven, el turista, la vida de esta gente, que, por las condiciones climáticas que estamos hablando de un cambio climático bastante fuerte, dentro de mi país, ahí se nota igual que aquí, igual que en todos lados, eso lo estamos viviendo, creo yo, que en todos lados, están viviendo hasta en el pueblo norte los pingüinos, o en el mundo. En fin, es ver, a ver, cómo podemos intentar, en este tiempo de hoy, con todo lo que sabemos, intentar, por eso, sapaguardar ese saber hacer ancestral, milenario, que tanto tiene que enseñarnos, y en los cuales generamos una arquitectura que, hoy en día, esa arquitectura es, o se vive mejor en ella, que en una casa de hormigón, o que en una casa de hormigón, en esos valles presajarianos, es un microondas, y, bueno, y mientras que en una casa de tierra se vive divinamente. A unos ricos, a algunos ricos europeos, en Austria, en Alemania, en el sur de Francia, en Estados Unidos, en Santa Fe, en Turquete, y toda esta zona, está de moda vivir en una casa de tierra, en bioclimática, está, la eficiencia energética, anda, mira, y no hemos dado cuenta ahora, porque la gente ya lo sabía hace mil años, y, bueno, pues, lo único que nosotros, de vez en cuando, estos arquitectos, tenemos que convertirlo en albañiles, diplomado, pero albañiles, e intentar mirar por el retrovisor, un poco, lo que han hecho, los antiguos albañiles, para poder nosotros, bueno, seguir, y decir, bueno, si ellos han estado, durante mil años, haciendo esto, y mira que bien lo han hecho, pues, yo creo que también nosotros podemos seguir, bueno, la vida de los hormigones de cien años, eso lo sabéis todos, quizá el coeficiente de agotamiento, lo tal, el otro y lo otro, y se han dejado, por muy bueno, y por muy bien hecho que esté, y donde esté, no hablo ya de las personas costeras, que ahí estamos hablando de unos 80 años, nada más, no debido, con la corrupción, que tiene el hierro, y toda esta historia, no digo que volvamos a vivir en la tierra todos, pero por lo menos, esa gente que todavía sigue viviendo ahí, o intentar mantenerla, intentar mejorar sus condiciones, porque viven de una manera precaria, porque están abaturas, ¿quién vive en la vida de la tierra? Los pobres, nuestras medinas, la medina de Fez, la medina de Marrakez, Fez menos, porque tiene mucho ladrillo cocido, sobre todo, todo lo que han sido 13, 14, en adelante, lo de antes, no, lo de antes de la tierra, tiene madrillo cocido, porque tenía árboles que quemar, tenía todo el medio atlas, es un bosque magnífico de cedro, y claro, quemábamos, pero quemar, quemar, no hemos quedado sin bosque, entonces, en todas las medinas, están construidas de tierra también, entonces, bueno, no estamos hablando de que una cosa, es que hay unos cuatro pobrecitos, que queremos nosotros convertir en círculos, para cuatro turistas, ¿no?, en Walt Disney, y temáticos, pueblos temáticos, para que vayan los turistas, no nosotras con esto, por lo menos nosotros, en nuestra tierra, en nuestro reino de Marruecos, queda mucha gente, y en el Valle de Dorado, tenemos 480.000 personas, que no paran de emigrar, que quieren emigrar, hacia Europa, hacia el Dorado, como emigraron aquí los españoles, como en el Valle de Dorado también, desgraciadamente, o desgraciadamente, y como siguen los mexicanos, y en los Estados Unidos, y en los otros, es que esto es, esto es ley de vida. Pero bueno, vamos a hablar de arquitectura, desde que me hice, un poco mayor, empecé a leer mis conferencias, aunque soy mucho más chicharachero, por cierto, prefiero hablarla, lo que pasa que, a veces, prefiero ser un poquito más, no pedagógico, sino un poquito más académico, y leerme un poco, y ya iré guantando una cosa con la otra. Entonces, nada, agradeceros otra vez, y decir que vivir en los valles del sur, en la frontera del desierto, la forma está sujeta, a las leyes que imponen a la naturaleza. Investigar en la tradición, significa recuperar lo natural, lo permanente, lo sustancial, aquello que está liberado, de cualquier especulación científica, estética, cuando hablaba de la Alhambra, la Alhambra era la decoración, pero aquí, y lo que vamos a ver en el sur del Marruecos, es la pureza sin decoración, y no sin estética, porque tiene estética, pero sin buscar esa actidermis, con yeso labrado, el azulejo, el no sé qué, esa es la idea. Buscar lo elemental, en la llanura presajariana, donde la pureza no permite lo innecesario, y donde la síntesis y lo esencial, se convierten en la clave de la supervivencia, es introducir lo racional en el paisaje, es hacer arquitectura. Todos los viajeros del Biblión Batuta del siglo XIV, Charles de Foucault en el XIX, con Rita Bras en el XX, se refieren al oasis de la región como una zona mítica, un jardín paradisíaco en medio del desierto, una zona con gran importancia comercial durante la Edad Media, y muy codiciada. También ha sido la cuna de las grandes dinastías marroquíes, como los almorávides, los almohades, los sadíes y los almohuitas, que partieron de estos lugares para crear su imperio. Cuando hablo de imperio, fijaros, Andalucía, Andalucía llegaba a Francia, y por el otro lado, no lo decimos mucho, pero llegaba a Tatúnez, y por el sur, y después hablo de una época, almohades, llegaba a Tatumboctú, que es Mani. O sea, cómo esa gente podía, y con esta arquitectura de la que vamos a hablar, podía extenderse de esa manera, que no había medios de comunicación con los mayores. Tampoco era, como se cree, fuerza, guerra, lucha, por lo contrario, ahora mismo Andalucía es el ejemplo, Andalucía al Andalus, porque Andalucía es una comunidad autónoma, al Andalus, lo que fue al Andalus, es ahora el ejemplo vivo de la convivencia entre las tres culturas. Entonces, eso supimos hacerlo, pero Andalus no se acaba en Tarifa, en España, Andalus se acaba en el sur de Marruecos, en estos valles presajarianos, y un poquito más abajo. Esa es una cosa que nos cuesta en la historia mantenerlo, pero bueno, nosotros como somos investigadores de la arquitectura, la arquitectura hace que vayamos buscando a la gente donde vivía, y eso es muy difícil, que no se conozcan esas bases, esas bases que son más históricas, que son, a elevar, para entender qué pasa con los bereberes, qué pasa con este tipo de... Esa es la base, claro, lo voy a meter dentro de la parte antropológica y sociológica del tema. Entonces, como decía, es una tierra de contraste, donde el verde es realmente verde, el verde oscuro de la palmea, el verde claro de las plantaciones de maíz, considerando todos los matices intermedios de este color, se constrata con el azul denso del cielo, y la tierra de color rojito, y otra del verde. De esta tierra han surgido los hábitos tradicionales, como los lugares de montaña, los sábios y las casas que vamos mucho más profundamente. Con el paso de los siglos, se han adaptado perfectamente a la sociedad, a las necesidades de defensa y a los rigores del clima. La arquitectura que resulta y la forma de sentarse en los diferentes valles presencialianos, los convierte en un patrimonio arquitectónico único en el mundo. Durante las últimas décadas, se han producido profundas transformaciones en la zona, como en todos lados. La sociedad ha sido sometida a cambios que han dado lugar a nuevas necesidades y nuevas exigencias. La ruptura de la tradición es traumática para este patrimonio cultural en una región extremadamente frágil, una región que se encuentra en el límite del gran desierto del Sáhara. Aquí tenéis una foto satélite de lo que es el Reino de Marruecos y, bueno, fijaros las zonas verdes, las zonas montañosas, que es todo lo marrón. Para que os deis cuenta un poquito de que Marruecos, que siempre se cree que es un país llano y tal, Marruecos, el 75% de Marruecos es montañoso. Para que fijaros, que es de menos. Bueno, ahí se ve el sur de España y lo que está en el lado es Sierra de Marruecos, de Granada, de Granada, de Granada. Es para ver un poquito de lo que estamos hablando. Voy a seguir. La actividad, bueno, el desarrollo de los valles presajarianos ha estado vinculado durante siglos al comercio de la caravana. Un comercio que se inicia a partir de la introducción del camello, un tromedario, mejor dicho, como animal de carga en el siglo III, permitiendo la conexión entre el Mediterráneo, el Oriente musulmán y el África negra. Quería solo preguntar, ¿se escucha bien, no? Tenemos que contar que no mucho porque creo que lo que me gusta. La actividad mercantil se centraba en tres productos básicos, el oro, la sal y desgraciadamente los esclavos. Las zonas por las que transitaba las rutas caravaneras se desarrollaban y enriquecían rápidamente, ya que además del comercio que circulaba por ellas, cobraban los derechos de pago y de protección, aportando a estas caravanas, además de riqueza, un profundo intercambio cultural. Esto creo que es muy importante. Las rutas caravaneras tenían como punto de partida hacia el sur la ciudad de Sillilmasa, que está al lado de Luis Sánchez. ¿Pero ver Sillilmasa? ¿Sillilmasa la tenía dentro de las ciudades? Bueno, aquí tenemos Marrakech, está el norte, este es Marrakech, está el río delante, lo vamos a ver ahora mismo, y a partir de Sillilmasa puestos son rutas caravaneras. Esta es una ruta almorave que se utilizó mucho durante el siglo X y XI luego la roja es la ruta almohade por excelencia, bueno, pues se estuvo utilizando durante el siglo finales del siglo XII y XIII y luego la otra, esta que se utilizaron sobre todo por la eran rutas que se utilizaron sobre todo por la dinastía saharí, que estamos hablando del siglo XV y XVI, y entonces que bueno, que era la que conectaba verdad, empezó a conectar con la otra parte del vamos a decir, del del Sahara, ¿no?, por la parte central y oriental del Sahara. Estas rutas caravaneras, como dije, que tenían, aunque salían a partir de Sillilmasa, era el centro un poco de ellas, ¿no?, se dirigían hacia la mina aurífera del Reino de Gana, esencialmente a la ciudad de Audacost. Está ahí Audacost y tenemos un bisal que era capital, digamos, de Mali, con una arquitectura impresionante también de tierra a conocer, donde el señor Corral, que acabamos de mencionar, ha escrito un libro de referencia alucinante, y Tumbuktu, la famosa y mítica Tumbuktu y Gawang. Tumbuktu tuve la suerte de que en el año 2006 me pidió, me encargo, hacer el proyecto de restauración de la gran mezquita de Tumbuktu, que una mezquita que construyó por casualidad un granareño, que por lo que acepté, no, por eso, me lo loco, también un granareño, el Sahelí, que la construyó en el año 1327. Fue un lujo el poder trabajar sobre eso. La ruta cabanera, a finales del siglo XVIII, bueno, ya cuando empezó la conquista, por llamarla de alguna manera, España, cuando empezó con el tema del oro, con Latinoamérica, con Sudamérica y tal, el oro empezó a despreciarse, empezó a bajar el tema del oro, la ruta que era del oro, empezó a cambiarse por otras series de, a utilizarse otras nuevas rutas, pero también, sobre todo, otros nuevos materiales, empezaron a ir y venir. Entonces, se subía mucho del sur, sobre todo, la cruba de avestruz, el marfil, la comarániga y la lana sinidad. Y, cómo no, el comercio de aquí, los cambios sufridos en los valles persajarianos, a partir de la caída del comercio caravanero, obligaron a esta sociedad a regirse por una economía grave de subsistencia y a crear, al margen del flujo con el que, un sistema económico nuevo, un verdadero reto a la naturaleza, una lucha constante contra la videz del medio para enfrentarse a las fuertes necesidades básicas de toda la población. Se desarrolló uno de los sistemas agrícolas tradicionales más intensivos del mundo. La cordillera del Atlas, que aquí la tenemos, hablo de Marrakech y Tagora, porque vamos a estudiar sobre todo estos valles, cuando hablo de los valles persajaricos, son los valles que originan los ríos del Alto Atlas, el Alto Atlas es una cordillera que tiene 800 kilómetros de largo y que tiene una altura de 4.200 metros, o sea, es que es una cosa seria que tiene nieve, y es la que hace que no todo Marruecos sea un desierto, entre otras cosas, y no solamente Marruecos, sino también el sur de España. Para los que conocen un poco España verán que la zona de Almería es una zona árida, seca, desértica, porque por el Brasilía hay una entrada directa que no está protegida, y los aires cálidos del Sáhara llevando directamente que es la que verdaderamente desertificar una gran parte de la parte oriental andaluza. Entonces nosotros le damos gracias a Dios desde esta cordillera porque ha sido la barrera natural que ha hecho que nos protege tener un secano. Entonces esta barrera que divide a Marruecos en región predesértica, árida y seca, con el norte que es mucho más fértil y que gracias a eso podemos subsistir. La cordillera con el de hecho, bueno, en fin, estamos hiridos. Voy a hablar un poco de los ríos, estos son los valles, el valle del Drá, el valle del Dafilal, son los grandes prologos, está el valle de Dantes, el río del Dráez, el río del Dráez, el río del Dráez, el Eris, hay un montón de ríos que son los que van más grandes que van desapareciendo en el desierto. Por ejemplo, el río Dráez, que lo vemos ahí, desaparece, y en Sagora, ¿no? Sagora fue un poquito más bajo, en Caña, y desaparece durante 800 kilómetros y luego vuelve a salir y desemboca en Agadir, que es el mismo río. Se hace sumergible, digamos, en la zona del desierto. Es más pena que esto no se cambie. Bueno, y cuando cruzamos el Atlas, estamos ya en la vertiente sur y nos encontramos con esto. Esto es arquitectura de tierra. Fijaros que integración en el paisaje, que es lo que se busca ahora. El impacto, el impacto visual, ¿qué pasa? El impacto del medio ambiente. Pues mira, no medio ambiente que esto, yo creo que no hay, esto es muy activo. Entonces, qué pena de no aprender esto a la gente. Esto está a una altura de 2.800, y se construye en tierra y nieva muchísimo. Y sin embargo, miraros, fijaros en las terrazas como son terrazas totalmente planas, que bueno, que necesitan mantenimiento. Cada vez que nieve y tal, que quita la nieve, porque si no, se te viene a que te echar encima. pero, os lo he traído porque verdaderamente yo sé que aquí hay una arquitectura muy parecida a esto. Es una arquitectura que me impresiona. Esta foto la hice en el año, en el 90-95. Se me ha olvidado meter, o he querido, he estado buscando meter una nueva. Y en todos los techos vemos una parabólica, ¿no? Es lo que ha cambiado. Pero las cosas han quedado igual. Es muy interesante, pero yo, es que veo lo de la parabólica y hay gente, lo ponía en una conferencia, los dos uno en una conferencia en Madrid, en la casa de Álvarez. Y la gente dice, ¡ay, qué pena! Y yo les decía, bueno, qué pena, depende, ¿no? Yo creo que ellos también tienen derecho a evolucionar. O sea, yo tengo derecho de vivir en mi ciudad bien, ¿no? Con mi televisión y mi parabólica. Y ellos no, porque esto que es un paisaje. Bueno, reunir dinero y hacer una sola antena y le dais conexión a todo el mundo y sin problema. Y se ha reído el tema, o sea, que tampoco... Pero bueno, era un poco... En cuanto le da el sol, porque estaba orientado al sur normal para el calor, para poder absorber el calor del sur, ¿no? El sol, poco la puede... A ver, tiene que verlo dos veces, porque si no, cada vez, no se ve. No se ve. Y esto es de lo que se trata los valles pesajarianos. Este verde del que hablaba, fijaros dónde están construidos los asentamientos, ¿no? El agua es el tema fundamental de todo esto, de toda la arquitectura es el agua. Los asentamientos humanos se hacen porque hay agua, sino... El humano no busca la mitad del desierto para ir a tomar eso, eso está, lo decimos que no. Entonces, esta zona donde había agua fue lo que dio lugar a que la gente se asentara porque era nómada, se asentara, se convirtiera en sedentaria y poco a poco fuera creando esto así, esto así, o esto, vergeles, ¿no? Como decimos en España, vergeles, que son paraísos, ¿no? Paraísos porque donde estamos temperaturas de 45, 48 grados mientras que en el interior se puede encontrar con temperaturas de 36, 35, como estamos, hablo de diferencias térmicas de 10 grados por lo menos. Entonces, vamos a seguir con esto. El tema de la irrigación, de la fecha y tal, pero no quiero tomar mucho tiempo, bueno, quiero quedarme, voy a arrancar. Solo decir que, que bueno, que como vegetación encontramos la parte, las palmeras siempre, en este caso no mucho, pero ya lo veréis, ahora vamos a saber, pasamos ya. Pasamos a la foto para que veáis un poco la evolución esta y lo existen. Aquí sí vemos ya la evolución del hormigón, cómo va entrando. Estos son gente que emigra a Europa, vuelve, construye sus casas y la construye un hormigón porque abandona la casa de tierra, abandona lo que sale, lo que sale caen en ruina. Entonces, lo veréis, la mayoría caen en ruina, pero también ¿por qué? Pues porque la carretera está aquí y antiguamente se vivía en este lado. Bueno, como se ha hecho la carretera nacional por este lado, la gente se vivía por la carretera. Y bueno, fijaros que el curso del río, ¿cómo va? Y nos encontramos con los palmerales, que lo hay más grande que esto, ya lo veréis, y luego con árboles frutales, es que hay tres fases, ¿no? Están los palmerales que están a una altura de 12-13 metros, están los árboles frutales o la altura del hombre, digamos, tres metros, tres metros y medio, y luego ya empiezan todo lo que es unos árboles frutales, contamos manzanas, higueras, palmeras, perdón, granados, de todo, olivos, y luego almendros, mucho también, y luego está todo lo que es el tema de las metas, bueno, de las patatas, los tomates, los cereales, en fin, toda la parte bajada, y todo eso, pues, con una ingeniería tradicional de regadío, impresionante, y que sigue vivo, el tema de las cequias. Hay un tema, hay un interesante, que es el tema de las taras, pero no quiero entrar en medio, que son unas cequias enterradas, o semi-enterradas, con unos pozos, cada 100 metros hay un pozo, que era para mantenerlas y tal, se encuentra mucho en la zona también de la que vamos a la edad, pero que volvió otro tema y no nos queremos, no me quiero enlargar mucho. Nos vamos con el tema del hábitat, toda la vida de la región se encuentra desarrollada a lo largo de los valles surcados por los ríos y sus mediaciones, ya que el resto de las zonas es de escéptica, pedregosa, llamada jamada, como lo llamamos, y la paulatina sedentilización de las tribunómanazos provocando la ocupación del oasis y desde ese momento las luchas por el agua y por los terrenos de cultivo y fuera de contacto. Caracterizando el hábitat tradicional de estos valles en una necesidad de defensa permanente. Valle de atrás. La lucha entre las tribus, incluso lucha entre poblaciones de la misma tribu, siempre el agua por medio, la necesidad de defensa de que se le ordena el clima en la escasez del agua, los limitados campos de cultivo crearon un fuerte sentido de colectividad en estas poblaciones. Quiero decir que cada población regía su trozo de palmerados, era todo totalmente comunitario. Y eso estaba hasta hace muy poco, vamos a decir, hasta la época de la independencia en que se fabricó la idea de la meditación, y la meditación es que cada uno tuviera su registro en la propiedad. Entonces eso realizó que el que tuviera dinero pudiera comprar, que no tenía, y así sucesivamente. Pero bueno, es como todo, es evolución, y nosotros tenemos que hacer con esa evolución. Nosotros tenemos que darle soluciones, si eso no ha creado un problema social, ahora hay que solucionar. Yo creo que el gobierno está más para eso. Marrocos está muy convencido en mantener todo este tipo, porque trata a todos estos valles con una manera, de verdad, no de sigilo, sino de, con mucho afino, con mucho de manera que es desarrollable para el asentamiento humano, para que la gente no quise moverse, para que no haya esa migración hacia las ciudades. ¿Pero cómo? Pues cambiando los cultivos, o sea, hay palmeras, sí, y hay jarnas, sobre todo la jarnas en el tinte, que se pone en el pelo y está rojito, una hierra. Pues no, vamos a meter pintachos, vamos a meter pimienta negra, que da mucho dinero y además que es de secano, o sea, entonces estamos tratando con Israel, se han hecho unos convenios magníficos para intentar eso, traer, porque los que la gente son a nivel de cultivo en el desierto, son gente muy, muy, muy sabedora de la jarnas, entonces estamos ahora mismo tratando con ellos. Yo soy de patrimonio, pero yo trato con esta gente, porque yo para preservar mi patrimonio, a mí me hace falta, me hace falta que haya comida para que esa gente se quede ahí, porque si yo voy a conservar ese patrimonio y a los dos días me caigan cuatro lluvias, se me viene el techo abajo porque no vive nadie, no tiene sentido de preservar la patrimonio, lo digo de verdad, es un patrimonio, arquitectura viva, arquitectura es para la gente, no la gente para la arquitectura. Entonces, esto, el gobierno de Marruecos, gracias a Dios, tiene, gracias a Dios, lo hace y lo tiene muy en cuenta, de hecho, ha habido un programa, ahora mismo, el programa de los sales del sur, en el cual se han rehabilitado 86 sales. ¿Cuántos hay? Cerca de 3.000. Pero, oye, hemos empezado, hemos empezado, lo tenemos en cuenta, no se escucha a los cuatro chiflados que decimos que, no que sabemos, sino que estamos aprendiendo, por eso es otro, por ahí se aprende. Entonces, pues bueno, pero está siendo un esfuerzo descomunal, de verdaderamente, de agradecer, además, porque ejemplar, un ejemplo, además, que se está, se está empezando a exportar, no se acaba con, con los jaleos que ha habido del COVID y tal, se ha parado muchas cosas, pero a nivel de, de un eco, son un ejemplo, para exportar, el acercamiento que estamos teniendo, así es esto que sale, esto que sale, lo mismo lo es, en Argelia, lo mismo lo hay en Túnel, en Egipto, y bueno, y sigue Jordania, Irán, Irán, entonces estamos creando, escuelas, de manera a poder, estamos, bueno, transmitiendo un saber hacer, que bueno, que está funcionando, pero siempre a nivel, muy internacional, y muy abierto, no, estamos, esto es nuestro, y se acabó, no, con esto no fue ni la de así, con eso estamos. Entonces, voy a hablar un poquito, de lo que él sabe, y de esto, yo no sé cómo ando de tiempo, porque no me tomo, no me voy a ir, 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 correré, ahora pongo el turbo, y ya entenderéis, el XAR es el asentamiento humano colectivo, que encontramos en el oasis, desde el pie del Atlas, hasta el inicio del inicio, se caracteriza por ser un turlado, con recinto amurallado, y que por razones de mejor aprovechamiento, de recursos, y respuesta al rigor del clima, adquiere una gran densidad, edificatoria, este se emplaza en el borde del terreno cultivable, sin ocuparlo, todo el terreno bueno que se puede cultivar, no construido en él, es más importante poder cultivar, que construir en un sitio llano, para que no entiendan, el acceso al XAR siempre se produce, esto es tan vulgar, y aquí tenemos un XAR hipotético, fijaros que densidad, un XAR de Rizami, que densidad, las calles son abiertas, con pozos de luz, hay unas que están al aire, y las otras están tapadas, con calaveras, yo no sé si esa palabra lo utiliza aquí, la arquitectura se utiliza mucho en Andalucía, es construir encima de las calles, el paso es el año, bueno, aquí tenemos un XAR hipotético, y entonces en el que tenemos una entrada, una sola entrada, está aburallado, por supuesto, con torres de vigía, una sola entrada, en Chicán, siempre, en Chicán significa que entra en coma, para la defensa, para no ser atacado, nos encontramos una plaza, en la cual tenemos los equipamientos colectivos, esos equipamientos colectivos, bueno, pues de la plaza, hablamos de la mezquita, del, bueno, el fundún, el fundún, el moradizo, normalmente, eso normalmente está afuera, la mezquita, el jamán, el jamán, el baño público, las cosas colectivas, y luego está la casa, una casa que le llamamos, que es la casa del XAR, la casa del XAR, que está regida por todos, que apartiene a todo el mundo, porque no apartiene a nadie, y que, para los invitados, que vengan de fuera, porque esto, tenían sus caravanserajes, donde podían, dejar sus caravanas, y los camellos, descargarlos, y descansar, y tal, y era como una especie de hotel, pero, Dar Shemana también le daba la opción, de donde podían ir a comer, donde se podía tratar, si había problemas entre familias, si se podía, digamos, sería el ayuntamiento, pero sin elegidos, ahí los elegidos, son dos cabezas de familia, de cada, bueno, dos cabezas de familia, y eso es muy, muy interesante, esa, esa, esa definición étnica, se ha mantenido, y eso es muy interesante, preservarlo, y tener cuidado, porque si ahí metemos, del tirón, lo que se hace en una ciudad, que se haga los partidos políticos, que se leía mucho, porque, es muy frágil, o sea, la historia es muy frágil, y, y yo creo que Néstor Marroco, está desempeñando un papel, un papel importantísimo, y, pero, ¿por qué? porque, escucha el local, ¿no? y eso es lo más importante, las leyes, como decimos, tienen que venir de abajo, hacia arriba, y, y eso, eso es lo que te permite, el no equivocarte mucho, te puedes equivocar, pero no mucho, entonces, bueno, con eso estamos, entonces, lo que decía el exal, por ejemplo, la defensa, la defensa, la hacía la misma familia, el camino de ronda, la gente rondaba, con las noches, la gente salía afuera, para soltar el agua, de una ceca a otra, y los cultivos, y eso era por turno de familia, normalmente, en la entrada, siempre encontrábamos una parte, después de la plaza, en una parte en la que vivían, bueno, aquí quiero decir, que aquí vivían judíos, vivían musulmanes, musulmanes, pereberes y árabes, en yarabófono, estamos hablando de, de por la lengua, o otra cosa, vivían maharatines, que son, unos neroides, que son la gente, que trabajaba en el campo, que vinieron, que los trajeron del sur, los que fueron esclavos y tal, pero que nunca se han considerado, como esclavos en Marruecos, porque, hay una cosa, que se llama, la quinta parte, porque ellos, se llevan la quinta parte, de todo lo que se produce, y ellos son los trabajadores, de hecho, ahora, esa gente, son los que tienen, digamos, el poder, entre comillas, porque han sido los que han seguido trabajando, los blancos, no han seguido trabajando, desde los dueños, de las tierras y tal, y han tenido que ir vendiendo, pero bueno, me voy a llenar los que he trabajado, han ido comprando, los terrenos, y ahora, son los colegas, entonces, ha habido una conversión, de temas, pero bueno, nosotros, en esos temas étnicos, que son complicados, y hay que tener en cuenta, a la hora de rehabilitar, cuando venimos aquí, que no es, venimos en un proyecto de cooperación, no sé qué vamos a hacer, y tal, así que, pues espérate, primero, con los problemas que tiene la gente, que luego, el tema del plantio y el negro, eso es, dejamos la cinco partes, estamos hablando del color de la piel, una tontería de cara, tú eres marroquillo, soy marroquillo, soy marroquillo, pero ten cuidado, tenlo en cuenta, ten en cuenta, las sutilezas que había, entre los abuelos, los gente de ahora, van a la misma colegio, van a la misma universidad, ¿me entienden?, pero claro, hay que tener en cuenta, de esa gente mayor, que todavía queda, y todavía tiene mucho que decir, y que bueno, hay que jugar un poco, bueno, pues vamos a seguir, porque si no me, doña Giovanna, me va a echar de aquí, aquí venimos, Xar, Xar, casi completamente abandonado, Xar enorme, fijaros que el Xar, al principio era él, que era este cuadrado, y luego, hay intenciones, zona que se extiende, yo como arquitecto, y bueno, por intentar entender un poco, qué pasaba con esos Xar, si estos Xar se construían, así al costumbo, poco a poco, o se construían, pensándolo, anteriormente, urbanísticamente, se trazaba, y luego se construía, bueno, pues llegar a la conclusión, de que sí, que efectivamente, la gente pensaba, incluso tenía su forma reservada, para las extensiones, ¿no? Entonces, eso me permitió, traer a la Universidad, Brasilia, de Brasilia, unos doctores que vinieron, que eran un experto, especialista, en estudiar, la radiación solar, que entraba dentro, de los, de las calles, aquí teníamos, Xar, para medir, cuando, si esos ojos lumínicos, también estaban hechos al azar, o no, y bueno, y sacaban cosas, vamos, salieron unos temas, interesantísimos, porque es que, pensaban muchísimo más, de lo que pensamos nosotros, en el siglo XXI, y con toda nuestra tecnología, y con toda nuestra tecnología, no sé si ahora mañana, con el día, con la inteligencia artificial, que era ahora, y no, pensarán más que ellos, pero, por ahora, piensan ellos más que nosotros, aquí. Mira, aquí hay otro, veis que son, muy ortogonales, hay una calle principal, en medio, luego hay callecillas, que van, que se ramifican, como, esta es la estructura, de las calles, una calle principal, de la plaza, que sale y tal, y luego, la otra que se ramifica, para mandar acceso a un poco. Fijaros, la calle por dentro, esto es lo que decía, de los pozos cenitales, los pozos de luz, pues bueno, lo demostramos, científicamente, de que los pozos de luz, por cierto, en invierno, entraban los rayos, solares directos, y calentaban las calles, había una gran, una mayor, fluencia térmica, y en verano, no entraban los rayos, de eso, y además, las puertas, que se abrían, las conducciones, la orientación de las calles, estaban hechas, de manera, que las corrientes de aire, refrescaran, 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 lo que quería decir, refrescaran, en verano, estuvieran mucho más cerquitas, y en invierno, cogían el calor, porque aquel palmeral, ahí jugaba, ese era el pulmón, digamos, de lo que es el examen, y aspiraban en el aire del palmeral, cuando necesitaban, cuando lo necesitaban, y expiraban en el aire del palmeral, cuando lo necesitaban. Yo creo que está, hablamos de tecnología, pero hablamos también, de un saber hacer, importante, que tiene que ser estudiado, que tiene que ser entendido, para poder decir, bueno, y ahora que hago con esto, que sea, bueno, por lo menos, una de mis, y una de mis, así. Estos son los programas, que se están haciendo, estamos, se están restaurando, se están restaurando, se empieza por las calles, la electricidad, no meter postes de luz, por todos lados, que estén por medio, que van provisionalmente, en las fachadas, pero, por la idea, de luego, intentar, meterlo bajo tierra. El problema que tenemos, es que la agencia, esta de electricidad, dice que, cuesta mucho más dinero, mantener, cuando están enterradas, que cuando están aéreas, ¿no? Entonces, es un problema que estamos ahí, en lucha, a ver si podemos, o no podemos postear. Bueno, para deciros, las casas del interior, de luchar, pues pueden llegar a tener, cuatro plantas, o sea, que estamos hablando, de una altura, razonable, siempre alrededor, de un patio, seco, seco, construye en tierra, totalmente en tierra, hablamos del tapial, para los muros de carga, y luego, los adobes, para las tabiquerías, para el perdañeo, de las caderas, para los arcos, para los pilares, eso se hace con la idea, vamos a seguir, vamos a seguir, el famoso exal, el perdañeo, de probar, el lujo, de poder, trabajar en México, unos casi cinco años, restaurando cosas, y en fin, un xal, que la parte de arriba, del siglo XII, almohades, todo el xal, porque las casas, que hay en medio, las casitas, son del siglo XVI, XVII, XVIII, y a partir del XVIII, se construyen, esas grandes casas, que son esas casas, señorías, esos castillos, de tierras, que salen, bueno, ahora lo enseñaré un poquito mejor, este xal, que es el único xal, que tenemos, patrimonio mundial, declarado patrimonio mundial, por los meses, por los 187, pues a que hemos pedido a nosotros, no es que no lo esclaren ellos, somos nosotros los que pedimos la declaración, y bueno, es un, es un escaparate de cine, en el San, vive del cine, de hecho, es uno de los centros cinematográficos, más importantes del mundo, después de Hollywood, estoy hablando de que, en Fuerzasat, hay hoy, cuatro, centros cinematográficos, pasa que con el COVID, por una, por una crisis, se han devaluado, pero ya han empezado, se está ahora mismo rodando, Gladiator 2, no sé si sabéis de qué hablamos, Gladiator 1, se acordó aquí, Laurence de Arabia, Solomay Gomorra, los joyas del Nilo, yo que es un montón de cosas, claro, para mí, preservador del patrimonio, el cine, mi enemigo público número uno, entre otras cosas, porque cada vez, si yo tengo a Ramírez, cosa que esto hay que decir, nosotros siempre trabajamos, con la idea de coger a la gente, del sitio, por dos razones, una, para mejorar, su vida económica, y dos, que yo creo que era más importante, para comerles la cabeza, y decirles que tenéis patrimonio, y tenéis que cuidarlo vosotros, no vosotros, no es lo que hay, sino vosotros, no, no vayáis de aquí, porque esto puede dar, esto puede rentar, con el turismo, juntar, entonces, lo implicamos dentro de la restauración, lo implicamos, y son ellos los que van a trabajar, ¿no? Solo artesanos, de hecho, porque esto, estamos hablando de autoconstrucción, la mayoría de esto que estoy enseñando, eso se lo construye a la misma gente, bueno, el tiempo se ha ido perdiendo, y no hace mucho, o sea, hay maestros, el maestro, albañil, ¿no? que un poquito de lo que dice, distamina un poco la ley y la orden de la arquitectura, pero la familia construye la casa, la familia hace adores, la familia no hace papián, pero sí hace adores, hasta las mujeres, cuando digo el hasta, que es una cosa que se le da a las mujeres, para que lo hagan también, impresionante, la mujer es la que más trabaja, y yo creo que si hay un motor, de desarrollo, en todas estas zonas que hablamos, yo pienso que aquí será lo mismo, si hay un motor, de desarrollo de la mujer, porque la mujer es la que, el hombre siembra, y espera que llueve, pero la mujer es la que trabaja, entonces, trabaja en casa, trabaja en el campo, trabaja en todo, por lo menos lo que yo he visto, entonces eso es un valor que hay que decir, en fin, estos son las casas, fijaros que castellitos de arena, tenemos más bonitos, preciosos, bueno, estos castillos son casas, son viviendas, muy familiares, hechas, si habéis estudiado la historia de España, a lo mejor los feudales, la historia de Europa, los feudales, los castillos feudales, pues esto es lo mismo, en nuestra época, en nuestro XVII, el siglo XVII, el siglo XVIII, nuestros señores, nuestros señores feudales, que bueno, que estaban ahí, regidos por un rey siempre, pero eran los señores, y el marquero, los aquellos otros, pues estos eran los señores, los cálidos, que habían, controlando cada tribu, y la religión, y se construían estos palacios, que son palacios, a nivel, no de palacete, desde lujo, sino verdaderamente, desde la imposición monumental, no sé si veis que, esa de allí, la otra, esta de aquí, veis que aquí, hay una parte que no está revestida, y esta parte, sí, bueno, quiero deciros, que la casa va siempre, y la parte superior, es de adobe, no de tapía, porque ya sería muy pesado, y otra cosa, es que crean tapía, al lado adobe, con el apareamiento, ¿eh?, que hacemos, con el adobe, podemos tener, esas decoraciones, súper, súper, trambóticas, ¿no?, y que son los mismos, son el mismo tipo de decoración, que encontramos las joyas, que encontramos los tapices, ¿eh?, totalmente verde, y bueno, hay un estudio muy importante, de hecho, yo me metí en un paregenal, intentando comprender esto, o sea, si se hacía también así, a puntún, o no, y no, efectivamente, bueno, todo tiene su significado, tiene su historia, el rombo, la fertilidad, y otro, y otro, y puede leer muchas cosas, nada más que viendo la decoración, en fin, seguimos, porque nos queda muchísimo, este, esta, veis las actudes de arriba, aquí veis las casas, como son, siempre se construyen, cuatro torres, angulares, además, con un ligero, un ligero, un ligero incriminamiento, algo de las torres, y, y bueno, sobre todo, que toda alrededor de un patio central, nosotros, cuando llegamos aquí, digo, cuando hablo de nosotros, hablo de los que, aquí son funcionarios, normales, o sea, que es todo eso, entonces, cuando llegamos aquí, lo primero que hacemos, es tratar con la gente, y decimos, bueno, esto era para declararlo, lo que dimos, y tal, vamos a empezar a tocar, primero, la mezquita, que, la mezquita es de todo el mundo, pero no es de nadie, para coger confianza con ellos, para que ellos, no se puede llegar, no se puede llegar, y hemos venido aquí, con nuestro, con nuestro campamento, y aquí somos los que decimos, lo que se va a hacer, hay que entender un poquito, la gente que quiere, que nos quiere, como lo quiere, eso es un pecho que importa, entonces, entonces, empezamos por construir, primero, la mezquita, el sitio de rezo, el sitio de culto, el sitio que toca el corazón a todo el mundo, luego empezamos por la historia de las calles, de mejorar el acceso, que son las calles y tal, y la puesta, fuera del agua, de todas las cubiertas, y de las calles, el hacer que el agua corra, y se va lo cuanto posible, porque la arquitectura de tierra, como decimos, el agua es el enemigo público número uno, pero no hay que olvidar una cosa, que la arquitectura de tierra, la tierra se trabaja, única, siempre, siempre mojada, nunca seca, eso también hay que saber, entonces, siempre tenemos que tener agua, entonces, si tiene un buen sombrero, y una buena bota, olvídate de esa arquitectura, durante siglos, que no le va a pasar nada, acordaros de esto, la bota, y el sombrero, si tiene un buen sombrero, una buena bota, la arquitectura de tierra dura, cientos de años, ese es el tema, seguimos, bueno, esto es hipotética, los animales abajo, el forraje, no sé qué, la cocina, alimentos, incluso habitaciones, en el primer piso, dormitorio desde el segundo, y lo he invitado, siempre en la parte alta, en las torres, en la parte noble, digamos, esto también tiene una cosa, que dependiendo, de la estación del año, en la que vivimos, si en invierno, verano, bajamos de piso, o subimos de piso, en verano normalmente, tendemos subiendo la terraza, porque se duerme la terraza, aparte de secar, la alimentación y tal, se utiliza también, como sitio de dormitorio, en aire libre, porque hace que a porno, pero bueno, dormir bajo las estrellas, también está bien, y lo de los animales, debajo y tal, eso crea una fuente de calor, en invierno, que hace que suba, y calienta la casa, y en fin, o sea, que estamos hablando, de una historia, bioclimática, muy seria, no de broma, o sea, que aquí las cosas, se hacían, con conocimiento, y con un buen entendimiento, vamos a seguir, porque la verdad, que no va a ser, bueno, esto es una planta, la de los típicos plantas, siempre se sude por una escalera, muy estrecha y tal, vamos a seguir, porque esto si no, mira que es más bonita, el azul es azul, y el marrón es marrón, que se reviste, nada más que la parte alta, hablo de la fachada, que se reviste, la parte alta nada más, porque la parte alta, la parte alta, porque como está hecha con agobes, y ahí entrante y saliente, entonces claro, cuando llueve, el sitio más expuesto, a que se degrade, entonces por eso, se reviste en un mortero, que es de tierra y baja, pero a veces esa tierra, está buscada, y lleva calma, natural, sin que ellos, lo sepan, lo hacen voluntariamente, lo hacen por la tradición, pero nosotros, que la tierra que ponemos ahí, o en el techo, la traemos a 8 kilómetros de aquí, te vayas a 8 kilómetros, y tienes tierra por todos lados, no, no, sí, porque tiene calma, claro, nosotros luego la analizamos, y decimos, ah, pues mira, tiene un 60% de calma, y por eso lo utilizan, pero esto es así, de hecho, Mayorel pintaba, un famoso pintor, pintaba las casas, siempre las pintaba de blanco, y la parte alta de la, blanca, blanca, completamente blanca, y yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿por qué? porque eso, porque la raíz en la tierra, siempre de sitio donde tuviera, fuera rica en calma. Bueno, casas, casas, más casas, esto es, en el valle de, son muy estilizadas, son casas de alta montaña, siempre se construyen en un promontorio, una parte alta, noble, aquí son dos hermanos, pero aún tiene la suya, en fin, muy bonito, hoy os invito a que me caiga, a pasear por aquí, porque eso, la casa de Amribi, una casa que ahora se ha convertido en hotel y tal, esto es en la parte de oscura, como no se vi, porque le se lo enseño, la casa de oscura, esta es una zona que está cerca de Buenos Aires, a unos 40 kilómetros, que es donde están las casas más antiguas, yo nunca me he puesto a pensar, ¿cuál es el origen de las casas? te pone a buscar el origen y te olvida de lo esencial, ¿sabes? como la arquitectura de tierra, el origen, ¿quién lo ha traído aquí? ¿a quién lo ha traído? a México, yo me puedo hacer la pregunta, viniendo en Europa, estudiando en México, perdón, en Granada, o en España, y decía, ahora es que la arquitectura de tierra, aquí la han traído españoles, no, no estoy hablando, en absoluto, que la arquitectura de tierra existe muchísimo antes, que viniera, como el español, no, no existía España, como España, como tal, porque España, hay que saber, que también existía a partir de Al-Andalus, pero después de Al-Andalus, hay que decirlo, ¿no? pero bueno, no, hay una franja entre los dos trópicos, el capital y el cáncer, el globo de Ecuador, en esa franja del mundo, en intera, encontramos arquitectos de tierra, punto, ¿quién lo hace? por el hombre, primitivo, no primitivo, lo que queráis, pero por lo menos de hace 5.000, 6.000 años, existe la arquitectura de tierra, y no con medio caos, el tapial, que es una química constructiva más refinada, porque, bueno, ahora hablamos de esto, el tapial, que si, bueno, utiliza más tecnología, digamos, pues sí, ese sí ha podido ir, vamos a decir, llevando de un sitio a otro, pero el adobe, jamás, hacer un abuelo de barro, cualquiera sabe hacer, de hecho, todavía se sigue haciendo, muy primitivamente en el centro de África, y sin problema, o sea, no somos aquí los inventores de nada, ni el que os diga que esto ha venido, no, la patata se ha ido para allá, sí, y el tomate, me parece que también, pero el adobe no ha venido, también seguro. En fin, fijaros, lo de la defensiva, mirad a los matacanes, ¿no? Matacanes es esto que sigo para, para tirar, que fue cuando empezaron las primeras armas de fuego, ¿no? para tirar, si alguno quería subir con la fachada, son castillos verdaderamente, pero esto ya es muy moderno, con nuestras placas solares ya, y todo, pero en fin, son cositas, que está bien, pero fijaros, qué calidad, qué riqueza, de decoración, y qué cosa más bonita, esta es una casa que es del siglo, finales del XVI, o principios del XVII, estamos hablando del 1600, 1600, tierra, sí, es que ahí no llueve, sí, se llueve, y cuando llueve, llueve poco, lo voy a expresar, pero cuando llueve, llueve de, forma torrencial, tormenta, casi siempre, pero todo en el posto, de que se tiene, de caen los chapetones, que se inunda el río, de lado a lado, el río que está seco, siempre hay luego resulta que, pasa igual aquí en México, supongo, sigamos, pues, sigamos, esto me voy a leerlo, sobre un poquito, ya, bueno, claro, los rigores del tiempo, las rugas y tal, se ven, y tal, que se ven, como el caso de nuevo, esta casa va a estar restaurada, pero está restaurada, de manera, a que se ha dejado, bueno, porque se deja con las cicatrices, de su tiempo, que te cuente su historia, como está nosotros tampoco, no es la alhambra, que es algo que vuelve, sobre todo porque está viva, porque hay gente viviendo, entonces, pues, deja, que te cuente ya su historia, ¿no? Pienso que, esto es una casa, una casa de Abel Moro, esta es una casa, que, bueno, una de las cosas, que ventanas, solamente hay los pisos superiores, los pisos inferiores, si es de defensa, no va a haber, en esta hay, porque se han abierto, porque se han convertido en hotel, los pisos sin una ventana, o una habitación sin una ventana, nos va a costar a trabajo en hotel, este diseño, la restauración, hermano, un chaval, es una persona, un gran amigo de Cádiz, español, que está ahí, en la casa de Abel Moro, se llama, y bueno, preciosa, muy bonita, está en la, cómo fue cambiando, el año 1920, el año 1974, por ahí, y está en la foto más reciente, no lo inventaron nada, tampoco, cuando veis lo de los merlones y tal, es que, no se había terminado, y le faltaban, eso de los merlones, porque, en la parte alta de los muros, hay que, los tapamos con los cañizos, y encima echamos tierra, y entonces, los ladrillitos, esos que ponemos por encima, las almenas, que diríamos los castillos, es para, sirven de contrapeso, para que el viento no levante el cañizo, nada más, y quite la protección, esta es la casa de Tauril, este fue, está en la, además era mi despacho, este sitio vivo, durante cinco años, un lujo, esto es el cañizo, de lo que hablo, que bueno, que fijar, por donde entra el agua, es mal hecho, pero bueno, es una arquitectura viva, que hay que estar continuamente, tratando, hablando con ella, tocándola, ¿vale? Casabas más modernas, de la época, colonial francesa, allá, que empezaron, está en, Boulmende, a los caídos, estos nuevos, que puso Francia, la colonización francesa del subital, pues bueno, pues ellos se construyeron estas casas, también, rememorando, y mira, esto es una casa, que se hace en el año, 1970, y que todavía sigue teniendo ese concepto, ¿no? desde casa, la forma, ¿no? de querer lanzar la carretera, es una casa normal, corriente, pero inspirada, ¿no? la gente sigue arraigada a sus cosas, mirar el muro, deliférico también, que se construye en un muro de tapia, pero mire cómo, qué altura, el muro lo salta, ¿no? sin problema, pero él tiene que tener un muro delante de su casa, es su terreno, esas cosas hay que conservar, ¿no? yo no lo he hablado, y cuando hablo de casa, claro, me enseñaba el interior, porque el interior es impresionante, y aquí es donde yo entendí, la, bueno, vi a la alhambra desnuda, ¿no? Aquí es donde empecé a ver, esa arquitectura de Mirina Sahara, de, Mirina Sahara, por supuesto, de Sevilla, los Cáceres de Sevilla, empecé a verlo desnudo, y dije, oye, es que esta es la base, encima de esto es lo que ellos ponen, esa decoración, entonces, oye, vamos a ver cómo se cura esto, si tiene algo mal, si tiene alguna patología, vamos a intentar curarla, y luego vamos a ver qué es lo que pasa con los otros, los otros todos los que se van arreglando ya, traemos artesanos de Marruecos, y se acabó y se arregla, cuestión de dinero, pero esto no, esto es lo que sostén, esto es la, el esqueleto, la arquitectura, pero fijaros que arco, fijaros que, qué bonito, todo hecho de 10 años, con un poquito de madera, por supuesto, los patios, incluso con pintura, esto aquí ya lleva un poquito de cal y tal, el revestimiento, una especie de perillac, pero bueno, muy ligero, y en fin, pero bueno, pienso que es una riqueza tremenda, mirar el, bueno, los patios son, pero son patios que sirven, y hacen el papel de patio, patio que deja pasar la luz, deja pasar el aire, el aire sube, el aire baja, no es solamente, un patio grande, para que no entre la luz, sino verdaderamente, un patio climático, que hace que, que funcione en verano, de una manera, y libriendo de otra, incluso se puede tapar, con esteril, de esparto, en verano, para que se mantenga fresco, o sea, todo un, bueno, siga, aquí, perfecto, fotos, fotos muy bonitas, no hay que enseñarlo, hay que enseñarlo bonito, porque es bonito, y la verdad, que es, fijaros en el suelo, el suelo de tierra, también, ahora ya no, ahora la gente ya empieza a utilizar, un morterito de cemento, y tal, bueno, nosotros decimos que no, y así, pero es que vivir así, en tierra, tampoco es fácil, no, la polvorea que tienes todo el día, porque se desnudia, en fin, es complicado también, si no, a un vez que tú vas a vivir ahí, también hay que tenerlo, yo he vivido años, en condiciones así, para poder entender, verdaderamente, cómo se vive, cómo vive la gente, porque te dicen que hay que cambiar, no, no, que tú no puedes estar ahí tumbado, en un escorpión, dándote vuelta alrededor, que esto es así, y te lo cuento, podrán encontrar vivir, no sé, que esto es así, entonces, hay que ver a la gente, bueno, estos son los diferentes tipos de puertas, que encontramos las casas, cada una tiene su forma, su decoración, su, y esta es la base de todo, esta es la base, esta es la materia prima, ¿no?, tierra, que mojamos, bueno, primero, quitamos la parte orgánica, mojamos la tierra, la dejamos que se moje durante un día, dos días, y le echamos paja, la dejamos que macere, esto es como, como que se hace un bizcocho, hay que dejarlo macerar, por esto hay que dejarlo macerar, que huela a orina casi, ¿no?, porque se pudre la paja, ¿no?, pero le da una, le da, ¿por qué la paja? ¿por qué la paja con la tierra? a la paja juega el papel de, son los filamentos, es la, ¿cómo decimos?, es la chistura, que hace, que emiten las fisuras, que se emiten las fisuras, es el mallazo de la tierra, es el que agarra la tierra, ¿no?, y, ¿y qué pasa cuando estamos a la mezcla de acá?, es el pipijo, que huele humano, pero que le da una plasticidad a la tierra, que es la que hace que podamos trabajar con ella, de una manera plástica, le da plasticidad, perdón, hay algunos que se han dormido, no digo, uy, 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 no tengo que cambiar todo, bueno, entonces, los alope, primitivamente, primitivamente, no se escucho, lo hacíamos así, se utiliza una paja mucho más fina, la otra era más gorda, esta es para revestimiento vital, revestimiento grueso, o para morteros de agarre, y esta es mucho más fina, que la que hayas semente dentro de ella, al principio, eran unos alveolos de madera y tal, y que luego, bueno, ahora se han convertido en alveolos uno, de hierro, gordo, que pesa, como, ves que encoja un ladrillo eso, que pesa 20 kilos, pero bueno, todo es por la rapidez, la evolución, la evolución más rápida, es para construir más rápido, bueno, más rápido, pero luego hay que dejarlo más tiempo secar, también, que está la historia, entonces, ¿qué pasa? que nos ponemos húmedos, y la liamos, bueno, vamos, este es el tapiar, el famoso tapiar, siempre con un basamento de piedra, debajo, a veces, se pone el tapiar directamente sobre el terreno, pero eso es una mala construcción, una mala manera de hacer, y esto con el tapiar, no sé, para los que lo conozcáis, aquí no hay mucho tapiar en México, o sea, creo que no hay casi nada, el tapiar es un cajón, es un adobe muy grande, que, bueno, que tiene dos láminas, o sea, dos planchas de madera, agarradas con una aguja, y unos cordeles, que os voy a ir a ver, vamos, enseño, esto aquí está, más explicado, bueno, aquí tenemos los costeros, los traveseros, ahí tenéis los cordeles, y el pisón, el otro artilugio, es para las terminaciones, esto para darle, para rayar, para poner el otro encima, y tal, siempre se deja un tercio, o sea, se van poniendo, superpuestos, pero nunca, uno encima del otro justamente, porque si no, se crearía una fisura, siempre se hace superpuesto y tal, y nada, y se mete un señor, un maestro, que es el que se mete, dentro, no cualquiera, como digo, verdad, que va, viene un señorito, que con la testa esa que hay, le echa la pierna, con tongadas de 10, 20 centímetros, él la esparce con los pies, la pisa, y luego, la pisoca, y así va haciendo, pequeñas tongadas de 20 centímetros, que es por lo que luego, cuando lo retiramos, no sé si veis, como se ven aquí en las rayas, que son las rayas del escofrado, pero sí se ven además, a veces sí se ven las tongadas, que cada trocito de esto tiene trabajo, pero en fin, con la aguja, luego se retiran las agujas, las agujas son estas, se retiran, aquí encima de la aguja, siempre ponemos piedrecitas, para que no sea mucho más fácil, el rozamiento, si la pierna compacta, y se compacta en la madera, luego tirar de ella, cuesta trabajo, le ponemos unas piedras planas, para que te sea más fácil, sacar la quitarla, la grande muralla de Marrakech, y tal, se ponen además un trozo, y se, como en la alhambra, como tal, con un trozo de madera, se clava, y solamente es un trozo, porque ahí la muralla, tiene un espesor, de 2 metros 80, entonces, no hay maletas, de 2 metros 80, ya que tú vas a dejar ahí, a la buena de Dios, en un sitio donde no hay mucha madera, entonces, poquitos, bueno, ya habéis visto, también, mire, esta, el señor, de escalera rudimentaria, pero para enseñaros esto, en mitad de, en un pobrecito, alrededor de Marrakech, no, no venimos aquí a enseñar solamente, esto es una arquitectura del pueblo, o sea, aquí no venimos nosotros aquí, no, aquí esto, es lo bonito, fijaros las escaleras, por ejemplo, oye, pues lo que hay, no hay escaleras de esas por aquí, yo supongo que sí, es que somos iguales, es que tampoco, pues nada, es un granidad, con su canastito, que es lo que he estado explicando, los dos pisotes, y sí, pero fijaros aquí, como somos de moderno, que ya, preveemos hasta incluso el contador de agua, y el del alumno, y seguimos construyendo encima, o sea, esa evolución, eso es lo que se llama evolución, la madera, la madera es primordial, la madera es para toda la estructura horizontal, se utiliza la madera de palmera, ahora está prohibido cortarla, porque el palmeral, por la enfermedad, una enfermedad que se llama el bayú, ha estado en un insecto, que nos está atacando mucho las palmeras, y como un medio de sustento el bayú, y entonces, no nos dejan construir con palmeras, y ni siquiera restaurar, además nosotros tampoco somos, hay que protegerla, el palmeral está protegido, cien por cien, me parece estupendo, pero antiguamente, se cortaban, y se cortaban las palmeras, fijaros, se cortaban por la mitad, y luego se cortan en dos trozos, el quesito, lo que querría, lo tenía aquí, los quesos, si, el mismo principio, ocho trozos, ocho porciones de quesito, y bueno, y eso está muy bien, porque eso es la manera de cómo se pone la palmera, se pone de manera, lo que soy arquitecto, lo sabéis, compresión, flexión, donde hay mínimo de fibra, una madera muy elástica, y claro, y la crujía que te da, es de solamente dos metros y medio, tres metros, como mucho, entonces nosotros ahora, con la madera de álamos, o con la madera de choco, y tal, podemos tener crujía un poquito más, nosotros no nos dedicamos a hacer, no habitaciones de casa, sino colegio, por ejemplo, vamos a meter a los niños, a los autobús, que os voy a enseñar un colegio, esto por ejemplo, esto es un colegio, el colegio construido, el colegio construido, que lo construyo de tierra, porque todo lo de alrededor es tierra, y queremos, queremos enseñarle que ese niño, que sale de su casa, que es una casa de tierra, que está acostumbrado a mirar arriba, y ve unas vidas de palmera, y ve las paredes de tierra, porque obviamente, es un colegio de guión, cuando en junio, le tengo que poner un aire acondicionado, y se va a poner malo, porque si no nos gusta, debo cortar las clases, o en invierno, me ha tratado de estufa, que cuando salga afuera, va a pillar un refriado, porque en su casa, no tiene estufa, no le hace falta, no es que no tenga, es que no le hace falta, con el fuego de la cocina, tiene bastante, entonces, es jugar con eso, ¿no? ¿cierto? Bueno, encima, de los troncos esos de madera, se pone un cañizo, encima del cañizo tierno, bueno, esto ya puede estar, hasta una lámina, incluso de plástico, yo estoy en contra de eso, porque la lámina, no ha creado una barrera de vapor, impresionante mala, al final, ellos se lo montan, como la historia de la impermeabilización, pero que va, al final, hace mucho más daño, que lo bueno que hace, pero bueno, esto lo hicieron, lo que se quitó, y la tierra de arriba, lleva paja, y lleva calo, un tercio de calo, un tercio de tierra, y un tercio de tierra, es la última capa, es la que está expuesta, directamente, a la tierra, bueno, y queda así, chocolate, totalmente, que da ganas de comer, bueno, pues es una escuela, una escuela, esta, recién hecha, ¿no? Hay, aparte de los cañizos, también utilizamos, la madera de la delfa, la madera de la delfa, la madera de la delfa, yo no sé si tenéis aquí, yo supongo que sí, también habrá, la delfa, es una planta, que tiene unas flores rosas, que están en los ríos, y que amarga, el agua del río, ¿no? Esta, por ser muy amarga, la utilizamos mucho, porque no la atacan los richos, entonces, por eso la utilizamos, la planta pintada, con henda, henda, que es la pintura, que se pone en el pelo, en las manos y tal, y el clor, que es lo del ojo, que es pintada, la madera de la delfa. Estos son los cañizos, los que hablabas, con la gárbola, bueno, es una gárbola metálica, pero la antigua era la de la de la delfa, que son estas, la auténtica, pero bueno, esto es la tierra, ya para hacer revestimientos, una paja mucho más fina, la tierra mucho más trabajada, dejada más cerrada, mucho más tiempo, cuatro días, en vez de dos, y tienen estos efectos porque la edad de sol y parece que hay una piscina creo que es una foto que está tomada bueno, aquí lo que hicimos fue, esto ya no es que lo alarga mucho inventario, inventario inventario, yo soy enfermo del inventario porque tú ves aquí cuando me vienen y me dicen bueno, ¿y cuáles son los sitios mejores? como decía un ministro, un ministro de cultura bueno, pues dime, ¿cuáles son los sitios mejores que los que nos vamos a dedicar? yo no los conozco déjame conocerlo y decirle lo mejor los mejores son donde vive la gente donde el palmeral con las fotos aéreas que yo me he montado que he cogido las fotos aéreas de los años 60 de los años 70 de los años 80 y del 2000 haciendo un vuelo nuevo y he ido superponiéndolas y he visto las cabezas de palmeras estoy hablando de fotos aéreas en las cuales podíamos agrandar hasta hasta la escala 1.000 y podíamos contar las cabezas de palmeras entonces, a partir de ahí donde yo veía más cabezas de palmeras ahí es donde decían este exacto es el primero arrestado vamos a ver cuánta gente tiene porque por lo menos su existencia tiene el dati entonces vamos a ver qué pasa y ese era el principio para nosotros un criterio de elección de uno ante otro me dicen que corte esto de tal lugar visto tal zonas habitadas no habitadas los cambios que el gobierno viene de la tierra y mirando los patios como son son patios de 100 metros ya no son patios que sirven con aireación ni nada claro él construye los bordes que son su terreno de 200 metros cuadrados construye su habitación y le sobran 100 metros cuadrados pero ya se pierde completamente también el saber hacer del arquitecto de la tierra voy muy rápido porque esto está en un lugar un sitio precioso un sitio donde está el muro más alto que tenemos en Marruecos que son 22 metros de tapial se dice todo un rascaciel bueno esto es un caravance y estos son los trabajos de restauración que hemos estado haciendo esto es la mudalla de salud la casa donde estábamos en plena faena en el lugar restaurando puertas restaurando jamás moravito como el jamás es este moravito perdonad que vaya así pero restaurar la pesquita que utilizamos en el lugar también el mismo acercamiento que utilizamos en eso primero acercarnos a la gente luego lo que es de todo el mundo y lo que es de nadie el moravito y la pesquita y luego y todo esto era para meter agua y luz y luego nos dimos cuenta que tuvimos que hacer el jamás porque las mujeres se reunían en un solo sitio que era en el lavadero del río una vez la semana entonces tuvimos que originar otro centro en el cual la gente la mujer especialmente se reunieran y ahí está viviendo un jamás que con la sequía bueno que el pozo no siguieron excavándole nada más nosotros vinimos excavando un poquito más los pozos le metimos una pompa una pompa solar y tal y subieron porque había hasta 16 años y llevábamos a cerrar el jamás lo restauramos y con eso conseguimos que las mujeres porque íbamos a meter agua en las casas entonces las mujeres iban a meter agua a lavar su ropa en las casas y era muy importante que se siguieran también entonces pues bueno creamos ese punto de reunión que era el jamás que una vez a la semana van el baño público se bañaran y hablaran de sus cosas y casaran a sus hijos pero bueno por lo menos hablaran entre ellos y criticaran mucho a su marido pues seguro que sí pero bueno eso pasa en todo la buena esto es el moravito en este proyecto de la restauración yo no sé la gente como es pero lo digo porque cada vez que veo esto tengo una tumba ahí es lo que me regalaron por lo que había hecho por el pueblo tengo el derecho a ser enterrado aquí dentro y aquí dentro para ellos con su ancestra los romanos o sea fijaros que lujo como es la gente o con que sensibilidad trabaja la gente esto es un granero colectivo que es de los que quería hablar también el granero colectivo son los bancos de los pueblos este fue mi primer proyecto que hice en Marruecos esto he estado a 1.800 metros en hecho un mes venía yo con mi ramarazo de Granada muy italiano muy lo que yo toco lo revisto lo que no no lo dejo y tal y bueno pues Sintimusa un sitio precioso granero y santo esta es una foto reciente yo estoy hablando esto lo restauré en hace en el año 96 y volví en el 2019 y mira ahí estaba por ahí así me da una alegría como podemos imaginar y luego dicen que la tierra no aguanta este es el granero de Gran Nubredale con esto acabo fijarlo de robo esto cada casetilla cada habitación y esto va por el piso cada habitación pertenece a una familia y tienen derecho a guardar en ellas todo su cosecha en caso de ataque en caso de ataque pero se siguen utilizando ya no hay ataque pero se siguen utilizando como su hay toda una serie de reglas así me lo encontré así cuando empecé a arreglarlo que empecé a arreglarlo en invierno porque por cuestión de presupuesto tenía que terminar antes del 31 de diciembre y yo no sé si sabréis pero la arquitectura de tierra no se trabaja en diciembre y invierno tan poco o sea es que para nosotros trabajamos desde el mes de marzo hasta octubre pero como el presupuesto hay que gastarlo el que te ha obligado a gastártelo pues mira se nos helaron los revestimientos tuvimos que quitar los revestimientos y rehacerlos bueno todos los regimos bien y se quedó bonito fijaros por dentro como son los graneros son preciosos muy bonitos las habitaciones son de un metro y medio de altura o sea tienes que estar siempre agachándote y tal son impresionantes los pilares y esto esto otra escuela que hice una casa que restauramos la convertimos en escuela el gobierno está muy interesado en estos temas quería hacer una serie de paradores como los paradores nacionales de España cogió 10 casas la convirtió en hotel o sea es agradecer al gobierno marroquí del gobierno marroquí el empeño que está teniendo acerca de la de la preservación de este patrimonio y de querer de querer mantenerlo es que si no tenemos la voluntad política nosotros los técnicos nos podemos dar los números que desde ahí no pasamos de la ciudad es así esta es la casa ahí que está ahora y que convertimos esto con la fundación Bensé que está muy bien también otro este el colegio de antes lo enseñé muy cubista muy tarde pero era estoy dando unos presupuestos 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 de 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 ¿cuánto será? 20.000 20.000 son honrados y esto ya es arquitectura mixta entre tierra y piedra de casas también de piedra que son impresionantes fijaros en esas vigas de madera que hay porque aquí claro como el doctor Montes y si hay madera son una serie de un sistema de correa helicoida que hace que bueno a nivel sísmico son número uno no se mueven o sea eso es lo mejor que puede servir aquí esa filosofía que lo fijaros cuando haces termino este insulito pero es por enseñaros fijaros como son por dentro que las bajas sirven como para subir de una puerta a otra si se sube sin la cosa bueno y aquí termino me hubiera gustado hablar mucho de muchas más cosas nos queda pendiente señor embajador hablar de las medidas que es la arquitectura de tierra urbana yo he hablado de la tradicional rural me hace falta lo urbano y luego hablar de muchas cosas más porque hay un montón de cosas que nos podemos transmitir enseñar y sobre todo compartir crear los de un un montón de cosas compartir o lo agradezco gracias por vuestra atención espero no haber sido un besado y un aplauso muchas gracias un mundo como marruecos y no habrá dudas difícilmente en una hora media y media se puede hablar de este un mundo fascinante un mundo de la lengua de la lengua de los hombres libres y de un mundo del sur de marruecos que también difiere que también difiere por lo que entendemos de la zona más mediterránea de la plántica y que además bueno efectivamente nos hemos concentrado en el mundo rural en un mundo de una arquitectura que se usa que se vive de los casas por supuesto está todo aquello que es el mundo de las caspas de las reales de estas grandes zonas digamos cubanas y paraceras pero también de las caspas y de las mezquitas y minareles o sea que apenas es una introducción realmente a lo que es esto es lo fascinante cabe decir que marruecos como por ejemplo con Antioquía cuenta con los más números de monumentos de cada dos patrimoniales patrimonio de la humanidad en África y es el primero en el mundo árabe y eso sin decir de aquellos bienes inmuebles que también tienen un montón de protección por parte del UNESCO vamos a tener ahora una mesa de diálogo un diálogo porque uno de los puntos fundamentales de este evento no es solo reconocer las diferencias que sin duda hay en las culturas arquitectónicas sino el punto fundamental es conocer lo que compartimos en tradición en experimentación en exploración y en vivencia de culturas arquitectónicas que justamente México y Marruecos un punto que tiene una enorme convivencia de compartir identidades es justamente la arquitectura de tierra así que estamos hablando de culturas arquitectónicas en sintonía no solo por su realidad geoambiental sino también por la experiencia de su construcción durante cientos y cientos y no milenios de años tenemos en la mesa de diálogo a tres especialistas muy queridas tenemos a la doctora Mónica Cajudo Coyera arquitecta profesora investigadora descrita a la división de estudios de posgrado de la comunidad de arquitectura de la UNAM la doctora Cajudo es especialista en el estudio de intervención patrimonial en las áreas de restauración y conservación de monumentos y centros históricos en arquitectura y ingeniería militar y historia de arquitectura magica renal de los siglos dieciséis y dieciocho es coordinadora organizadora y promotora de diversos proyectos institucionales en intervención y discusión del patrimonio arquitectónico tenemos a su lado también a la doctora Azul Ramírez Rodríguez que desde la historia y la arqueología la doctora Ramírez es especialista en arquitectura tradicional y en arqueología en Marruecos construcción de tierra en Marruecos en la Nisteca Poblana y actualmente analiza los procesos constructivos en Adobe y Ticapereque en la Sierra Mazateca su investigación se ha desarrollado como becaria en el departamento de geología de la Universidad de Guadalajara en el sexto perdón sin punto en el instituto de investigación antropológica de la UNAM en el postado de ciencias y artes de la UAM Xochimil y la doctora Ángeles Vizcarra de los Reyes que es arquitecta investigadora del centro de investigaciones en arquitectura urbanística y paisaje de nuestra facultad y es especialista en el campo de rescate e incorporación de sistemas y procedimientos constructivos tradicionales como alternativa para una arquitectura sustentable geoclimática y geodegradable es coordinadora del laboratorio de procedimientos y sistemas constructivos tradicionales en la facultad de arquitectura y del taller de arquitectura en tierra y tradicional tecnología sostenible y la utilización patrimonial bienvenidos bienvenidas lo que voy a hacer para ser digamos ágil el diálogo me voy a permitir Mónica que inices con algún tipo de comentario o pregunta y a partir de ahí vamos a estar pimponeando sobre todo una media hora ¿les parece? gracias bueno es muy brevemente pero tenía interés de contestar acerca de la tapia como llamamos nosotros en México porque para nosotros el tapial es otra cosa distinta es lo que se usa para cubrir algo en tanto se está construyendo o para que no se derrumbe en una zona entonces a los muros de tapial que le llaman ustedes nosotros le llamamos tato entonces en ese sentido quería comentar que si bien en algunas regiones de la época prehispánica se encontraron muros de adobe el sistema de la tapia no se usaba pero eso es lo que yo puedo decir pero la experta aquí es Ramírez entonces es algo que les quiero comentar la carta tenía dominio de la técnica de la tierra pisonada pero no se desarrollaba la tapia como actualmente se conoce y eso nos llega a partir del arribo de los españoles que trajeron así como nuevas costumbres pues también tradición religión y sistemas constructivos distintos que se asimilaron y se utilizaron de una forma en que los muros de tapia se usan a partir de la colocación de una cimbra que para los hispánicos era conocida como encofrado y sobre ésta se iban colocando las hiladas de tierra pisonada la diferencia entre la tierra compactada empleada en las culturas prehispánicas y la que se empleó a partir del periodo virreinal consiste en la definición de las hiladas que componen los muros pues mientras en las certificaciones misoamericanas se utilizaba para montículos o muros de gran espesor a partir de un bloque en los inmuebles erigidos en esta interior virreinal se construyen muros de menor dimensión y con la definición de las hiladas y el visible uso de sien y lo encontramos mayormente en la zona de Tlaxcala aunque hay algunos ejemplos en los estados de Puebla la escala y de la luz bueno primero que nada muchísimas gracias por la invitación por los organizadores que no van a participar y muchas gracias por su exposición respecto y bueno con base creo que quisiera hacer una comentaria y pregunta que compartiba a lo mejor con base a la experiencia con el espacio de un tigui creo que sería como algo más antropiado que estoy pensando y bueno como con mi información antropológica creo que vi algunos problemas con la conservación que me gustaría saber si son parecidos a los que estoy dentro de la guardada ¿no? a mí me tocó bueno participar bueno hacer un proyecto más bien postdoctoral ¿no? en investigación en tigui y curiosamente cuando yo fui estaba en el restaurante en Oasis una asociación que se llamaba África Sozombis África 70 con un montón de objetos italianos y demás que al parecer obviamente también empleaban a la gente local como decir es muy importante pero hubo un evento muy interesante que me hizo cambiar la perspectiva de los problemas que hay en los Oasis en esta arquitectura en particular y fue que en noviembre de dos mil dos mil catorce vino una lluvia torrencial y tiró este en grandes partes de la Saco de Libre también los inocentes ¿no? los supermeros y entonces pudimos pude ser festivo de todos los sistemas de ayudas que operan en este caso en Tahuiza como le llaman las zonas del sur en Tahuiza que son sistemas muy interesantes de ayuda que también existen en México ¿no? es un punto interesante en colectivo y como en realidad o sea me di cuenta que en realidad es que no solo restaurar sino que para mantener esta arquitectura como es una arquitectura viva como usted dice son importantísimos estos que este sistema de la organización social se mantenga ¿no? las transmisiones de saberes ¿no? algunos chicos migran a las ciudades y ya no recuperan ya no aprenden de los abuelos o de los demás ¿no? y bueno esa parte ¿no? la pregunta es importantísima que se organiza a partir de las cabezas de familia que usted mencionaba ¿no? de la RIMA en este caso y otro aspecto superinteresante que dije yo no puedo creer que eso sea algo fundamental para mantener viva la arquitectura y mantener el pie fue la interacción que tiene con las sociedades de los alrededores que todavía son nómadas en este caso eran los que viven en los alrededores y muchos de ellos bueno pues tienen problemas no tienen tierra para asentarse entonces muchos de ellos tienen sus tiendas en las orillas de Viva o de Czar y en particular no tiene que ser Nudadir que usted debe conocer el Nudadir que sube el Senaga por ejemplo es más conservado porque no deja entrar a las nómadas pero al Nudadir se les ocurrió enfrentarles a los nómadas en las casas y creo que fue el peor error que cometieron porque justamente los nómadas no sabían conservar esta arquitectura entonces me recordaba un jefe tradicional de Czar Nudadir de Ashmaa me decía y haciendo alusión a una ciudad de Ingunhatum interesante en donde decía que estos nómadas no sabían cuidar esta arquitectura y por lo tanto si había vigas en los techos ellos las utilizaban porque necesitaban leña y una vez que se caía una habitación se caía la siguiente después la siguiente y a ellos no les importaba porque tomaban sus tiendas de ganas y se volvían a entrar al desierto entonces este es otro problema muy interesante con la conservación y también tuvimos la oportunidad de caminar en el oasis justo con uno de estos nómadas y independientemente en otro momento con un estudioso de Esnaga que se llama San Benamara que por cierto escribió un diccionario de Tirito y era una diferencia enorme hasta San Benamara que explicaba como algunos muros vean una diferencia en Cuba en Sosar en Filiga algunos muros son un poco son curvos y Hazán Benamara nos explicaba que era porque como una cuestión defensiva tú podías ver cuando si alguien venía podías esconderte e ir como vigilando los que venían sería el tamaño para poder entrar con caballos y demás y en cambio la visión del nómada era interesantísima decía es que estos en Filiga guardan los zorros más bien tenía una visión totalmente destructiva del lugar muy interesante y otro problema de conservación también muy interesante que me diría que se lo ponen en un par de mis preguntas era sobre las unidades habitacionales ya bueno obviamente en Filiga nos fuimos parecidos en Guazacar el muro de una casa es el de la siguiente y por lo tanto si tú no puedas si tú no puedas tu vivienda pues se cae y ya lo haces como un efector no entonces como eran familias muy grandes las que vivían anteriormente uno de los informantes llamamos la metropolitia me explicaba que había que estas casas igual que son de tres o cuatro pisos un sistema parecido los animales abajo etcétera la organización de la familia con el jefe de la familia que era el hogar en breve el hogar el más grande que tenía incluso una llave de una nacer y demás aguantaba tres generaciones máximas entonces el problema de unas amogas casas que me decía bueno ¿por qué no restaurar o por qué no avance me decía es que no puedo porque antes aquí las familias vivía una familia en un lugar de la habitación entonces estos están en España estos están en Francia estos están en México y para que yo pueda poder restaurar toda la casa necesito el permiso y la participación de todas estas familias que ahora han migrado ¿no? entonces pues bueno eso fue el tema como una serie de problemas no solo de restauración sino de conservación que involucran enormemente a la parte social ¿no? por lo tanto con mis conclusiones yo consideraba que era importantísimo que sea posible para lo objetivo como a futuro integrar antropólogos en la investigación sobre la restauración y conservación y pues tenga valor porque los antropólogos pueden tener como el ojo de ver todos estos pequeños problemas y que tener soluciones que no vienen de antropólogos sino que vienen de propia gente ¿no? yo platicando conmigo que proponen ¿no? bueno sería bueno reunirlos en verano y etcétera ¿no? la misma gente tenía soluciones para que no se pregieran la huisa para que no se tuvieran como solución a estas cosas y obvio a los nováricos quizás educarlos un poco más respecto de la arquitectura de guerra y bueno un comentario rapidísimo era algo superinteresante que me pareció una que me fui obviamente a varias casas más antiguas y me llamó la atención una olla en la parte de arriba una olla de barro y me explicaba el diseñador que era para el agua cuando el nubia me decían no, así que tiene el agua y hacemos un caminito y entonces me encantó porque me pareció exacta es una cultura viva porque la gente está ahí también lista es tan horrible la tierra que cuando viene el agua si está el señor más viejo de la casa sabe perfectamente cómo hacer un caminito y en cuanto termina la lluvia lo repara se acabó el agujero y esto sigue en tierra y bueno eso es todo para no lograr menos que no pase gracias bueno pues igualmente agradecer su charla en investigación sobre estos temas que me apasiona y pues a mí me gustaría felicitarme destacar su charla en profundo entendimiento sobre todo que me apasiona cultural humano etcétera para poder entender esa arquitectura y saber por qué es importante no es nada más bueno en el laboratorio que condena ahorita pues no es nada más preservar una forma sino una técnica pues simplemente según y ahora pues es importante remontar pues esta manera en que estamos enseñando la arquitectura de que uno de los ejes fundamentales de la enseñanza es la estética simplemente que se vea bien que esté proporcionada etcétera etcétera dejando de lado pues todo este entendimiento que usted nos acaba de explicar de todo el trasfondo que hay detrás de lo que usted hace por qué preservar y para qué hacerlo y algo que me me gustó muchísimo de lo que dijo al principio fue que primero va a estar la gente después el monumento y finalmente pues todo lo demás entre otras cosas el turismo que finalmente pues ha causado mucho daño hemos estado viendo últimamente pues todo el daño que causa en esta soledad de gente que que toma las cosas simplemente como ir a con una conciencia de aprender una cultura de otros otras personas finalmente y pues retomar toda esta idea que pues tiene pues finalmente el fundamento de la arquitectura tradicional es un escenario para vivir para la vida y entonces pues nada más hacer ese comentario y como pregunta que nos cuente cómo es que ha sido introducida toda esta forma técnica de esta arquitectura de concreto ¿no? de olivón que nos contaba y qué daños ha causado ¿no? a la arquitectura de tierra y no solo a la arquitectura sino a todo el entorno ¿no? me imagino que todo esto tiene implicaciones en los oasis en el entorno natural etcétera entonces gracias estamos hablando sobre la mesa varios puntos no es el tema de la técnica de la construcción misma y de los materiales pero también está sentando desde el inicio de esta conferencia de hecho el tema sociocultural el tema de que sociocultural y cultura como todas en realidad que depende se mantiene y se conserva a partir del interés el trabajo y la vivencia de quien las evita un punto que en el caso de la educación en la arquitectura en México de alguna manera también se pone relevante en estas ideas de se debe construir se debe hacer espacio medio ambiente a partir de reconocer y oír a las poblaciones que trabajan con las poblaciones en una actitud horizontal no del experto frente al inexperto sino en una conjunción de técnicas y de vidas de un punto que pueden ser terriblemente distintas lo que obliga a una sensibilidad y a un estudio de una humildad por parte del arquitecto para reconocer otros modos de la vida y otros modos de la vida y otros modos de existir y eso también implica dar su varía al aspecto técnico no solamente como una materia sino como una representación de una manera de ver el mundo y en ese sentido esta manera de ver el mundo tiene por ello su patrimonial tiene una historia que va cambiando por supuesto la materia aparentemente sería la misma y eso también es cuestionable pero es una historia que va cambiando incluso su apreciación cultural de esto mismo en los mismos espacios que se vive yo quisiera preguntarle a la arquitecta y también preguntarle a Mónica que termina que se rude en términos de patrimonialismo la capacidad de que una población mantenga y cambie un mundo material de esta naturaleza bajo condiciones de la vivencia inmediata no institucionalizada no para el turismo sino para la violencia ¿qué retos? ¿qué retos no técnicos? ¿qué retos de miradas y qué retos de organización social local obliga para poder tener un espacio que podamos después llamar patrimonial quizás no para la nación pero sí para un nivel distinto de identidad muchísimas gracias ¿se escucha? ¿se escucha? y se dice bueno primero gracias por todo lo que lo había comentado gracias por la invitación lo de la tapia sí más lo de la tapia el señor saludo en función en España se le llama tapia es el elemento el sistema constructivo va cambiando dentro dentro incluso de la misma España en Soria se dice tapia y entre nosotros se dice mudo de hormigón tipo mudo de hormigón hormigón de carne no la carne hay varias y eso que gracias a los demás lo de la actividad eso se sigue entre todos los países yo lo definí que parece que no estamos en Guasasar porque no estamos en Guasasar pero no estamos en Guasasar del infinito que no hemos vivido que no hemos vivido que no hemos vivido yo estoy muy en contra de los talleres que se hacían con los italianos porque muchas veces venimos queremos la escuela la arquitectura yo lo he hecho he hecho talleres con la UPC de la zona con la conferencia con la conferencia con los que se en San Luis de Bruselas París un montón de personas un montón de personas pero hay que hacerlo con mucho cuidado vamos a reestructurarlo porque la en la octubre y nos vamos a plantear esto porque no lo hace nadie y parece que viene en plan ¿cómo se llama? el nático y el gorro como en Indiana y a Dallas ¿no? y la historia no hay más trans vamos a un taller ¿cómo es un taller? ¿quién tiene un taller? a nivel local eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho porque luego nos damos cuenta de que el chaval que está ahí que el guía al su guía y que no sé qué historia y que no sé qué y que los delitos de su tío y que él está enseñando a los alumnos de la estructura que vienen con los medios que tienen con la pureza que es conseguir esos medios para llegar hasta ahí y tal pero en fin estas asociaciones yo tengo mucho cuidado con ellos hay otra en Hamid por ejemplo que se llama Tera Chiría que son muy buenos muy buenos pues han sido más conscientes y llevan una estructura diversidad fija y tal pero yo no la pánica la pánica además por lo que es mal y enseña cosas mal eso es lo que nos vuelve cuando lo vamos a editar pero parece que es que no hacéis y no dejáis quien haga que no es eso que las cosas nosotros hacemos pero si no yo lo que yo también le digo si no me traes un proyecto de después de lo que tú vas a excavar déjalo así no me lo cabe porque luego yo la lluvia me lo rompe esto lo digo dentro de un momento o sea oye a ti sí te va muy bien y yo como que respeto mucho a los que hablo ese afán de querer encontrar cosas sí pero oye los protegen o por lo menos o sea es un proyecto de agua que hago con él luego y esto me ha pasado muchísimo con respecto a un hombre en mitad de Marraqués en el centro de Marraqués o la Tupa en la parte de Marraqués y lo tienes que frenar así entonces son gente científica y puesta pero bueno lo del turista sigue cuando las sociedades se unen se unen se siguen uniendo lo que pasa que en estos países persajarios uno no lo pasa estamos con la historia de la inmigración del mundo rural que es terrible por la sequía por la parte del trabajo entonces ese mundo rural que se llama Marraqués primero luego a Casablanca Casablanca Tánchez para ver cómo puede contar el riachuelo que nos separa de Europa a ir a Europa y eso es inevitable en todos lados pero la definitiva está la única o sea la única la única en Canarias la que tiene en el piano es que eso es porque creemos que vamos a vivir mejor bueno ese es uno de los problemas hablaste de los nómadas los nómadas que quedan es que es muy diferente el nómada del que yo puedo hablar de histórico al nómada que existe hoy es que el que existe hoy es un nómada que está encargado de llevar un rebaño y está seis meses llevando el rebaño buscando capturaje buscando donde darle de comer y tal y la verdad que es muy complicado porque hemos roto muchas cosas sociales las fronteras a través de fronteras yo la transhumanidad soy un defensor de hecho estoy ahora intentando que se declara la transhumanidad la transhumanidad no es porque la hay todavía claro hay tantas más guerreras que eso para que eso no se den convertido en los pastores pero estoy en ello suben en verano para arriba más atrás luego bajan crean mucha discordia ¿cuál es el problema? porque bueno no es que ponen las pilas pero ya tenemos que estudiarlo que no han estudiado pero no vamos a estudiar ese problema pero tanto resolución igual es que no hacemos leyes porque la ley que hace en el parlamento no es la ley de un candidato del campo de un factor que lleva 500 cabras 5.000 ovejas y 200 camellos que se diga es terrible porque hay botas un trabajo de camellos que los gobiernos como lo saben y bueno ya ya no es terrible es terrible porque con mal para llevar los medarios que es normal es lógico pero es muy fuerte muy fuerte entonces claro no mal el tadón el tadón el tadón el seminómago que luego se salienta seis meses ese es el histórico de toda la vida el que sigue para mí viviendo lo que sabe que lo que va a venir luego es más complicado de tratar pero tiene razón es un problema y hay que aceptarlo gracias estoy de acuerdo a la industria me ha encantado que me obliga porque tenemos nuestro señor maldito también que hay un movimiento o estas cosas que no tiene que hacer saber que no tenemos que dar para solucionar eso es la primera cosa la situación crítica eso es lo más eso es lo más o sea el problema yo he dicho edad porque no me quería meter todavía pero bueno el gran problema de la casa no de la casa pero la casa es la multitud de gente que hay claro esa organización la gente no vive ahí pero yo para los de este el gran de la casa de la casa de la casa he tratado de 68 personas herederos y es muy difícil de tratar con 60 años difícilísimo estuvimos tres años y porque dentro del bebedero había uno que es como un señor de paz un embajador muy diplomado y supo supo gestionar a la familia de la ley eso es lo que nos pasa por eso es el patrimonio y se te cae es eso es que el patrimonio perteniente a la gente en Marruecos la ley de la yo te quito tu patrimonio porque el patrimonio no es así lo tuyo es tuyo que quiere darme lo vale yo me dije que la necesidad de que hay un topólogo y un topólogo yo desde que llegué a la en el año 94 99 estuve trabajando y al principio el primer año nada más estuve trabajando de una manera pluridisciplinar ¿quién? un etnólogo un antropólogo yo como albañil diplomado como decía el texto y y un fotógrafo nos faltaba de todo nos faltaba el geógrafo urbano nos faltaba el geólogo nos faltaba el químico nos faltaba el historiador nos faltaba un montón ¿por qué traes? pero al principio me di cuenta de que que éramos mismos que éramos un grupo una familia veníamos todos después y caímos años pasas antes la vida abajo normal yo venía de París de París de París pero bueno empezamos trabajando en el texto de la infriculinar y sobre todo lo veíamos en los que escribían como los rapores que hacíamos para el gobierno para el ministerio de nuestra cultura los mandábamos entonces no lo escribí su parte la antropólogo de la suya yo la mía y las cuatro fotos que pegábamos del otro pues llegamos y se fue el primer año a partir del primer año se fue el primer año y se fue el primer año trabajando de manera interdisciplinar yo no puedo entender o no puedo saber qué voy a hacer si esto es cocina si tú no me lo explicas no lo antropólogo si tú no me dices qué es lo que tiene la mujer en la cabeza también no me cuentas que te voy a tener yo con tu habitación si te pongo un armario o no entonces fue eso entonces empezamos a vivir un solo texto donde estaba todo nos costó instaurar mucho porque la gente no lo entendía porque es que el acrito una gran parte de cosas volando electrónicos por un lado cosas de tecnología entre los tiempos ajuntas es que es la misma manera de entender esta arquitectura es así escribiéndolo juntos yo escribo mi parte se la añado a la tuya y tú me mandas la boca por whatsapp no esto no funciona así ni whatsapp ni siquiera internet eso es lo de la construcción el impacto del hormigón en el texto eso el impacto es tremendo porque la construcción no es mi cuenta como vamos a hablar de la calidad material como los bichos el calor los microondas el que se construyan en esos sitios uno alto uno bajo ¿qué otro tipo puede esto hacerle a eso? niveles de saneamiento y son vivientes de familiares una aquí la otra allá ¿qué sale aquí con la iglesia? ¿qué pasa? todo va por pozón fiego no sé si se llama el tipo de pozón negro pozón negro fiego ¿qué pasa? eso va lo hace contaminan el agua lo hace por ejemplo en el estudio que vimos en el falle es el que lo enseñó así que se hizo en la casa hay 68 estudiamos los 68 y nos dimos cuenta de que en el último que son reigastas como tú dices son reigastas los que los gobiernos tenían problemas de gastroenterismo muy muy simple casi todos estaban en el tema ¿y por qué? y nos preguntábamos ¿por qué? ¿por qué? porque le llegaba mucho más contaminada porque toda la basura que cae desde arriba está bajando y le llega a eso eso hizo que el gobierno recapacitáramos es que somos arquitectos pero no tenemos que ver nada con la salud pero todo va guiado todo va guiado yo tenía que saber cuánto tarda un niño en ir al cole para ver dónde le pongo la próxima escuela y dónde tiene que una partida de nacimiento de su papá porque estamos hablando de un valle que todos dependen de la misma unidad administrativa estos son los estudios que hay que hacer esa visión general de coger como digo yo un helicóptero hipotético de verlo todo en el carril se dejó en los años 70 vivir en una casa de arquitectura tierna los emigrantes que se fueron venían construyendo los hormigón riqueza nosotros como bien nos dimos el mal ejemplo construyendo con hormigón construyendo con hormigón construyendo los caidatos construyendo todo lo institucional lo construimos los hormigón mal ejemplo claro claro por ejemplo que le damos la temporada de colegio de eso en la que nosotros construy así será porque el huevo la riqueza la riqueza todo el mundo piensa en ello de la tierra bueno la tierra se te cae encima la tierra si no lo mantiene que el confort piensa en ello que en el otro lado tiene el mar mentalista puesta porque el yeso que no es solución y ahí tenemos que ir planteando el temporal meterle en la cabeza ahora a toda una generación de gestos en lo bueno en lo climático la eficiencia energética y tal y tal a nosotros yo pienso que nos queda como a cualquier año se nos sabe que nos queda para México pero a nosotros y años por lo menos para que seamos conscientes de que construir una casa construir con cemento ahorro energético no se que lo que podemos tener con el otro lado lo que pasa es que es voluntad política y yo creo que lo estamos empezando a vender porque ahora se está construyendo bien hasta incluso estamos poniendo construir casa en el interior del territorio urbano legislativamente no tenemos ningún derecho si tú no tienes un cálculo de estructura definido por el tema de los signos ahora explícale tú a un ingeniero que el sismo que estas casas por lo menos te avisan se relajan y te avisan cuando se te caen claro pero es que esto es así pero explícaselo jurídicamente no nos perdona tú a mí si no me traes un cálculo de estructura ¿cómo te voy a traer un cálculo de estructura de una cosa que no es homogénea? pues sí lo estuve intentando hacer un ¿cómo se lo dijo? un americano normal me reconozco un niño con Newman me estuve trabajando intentando decir bueno no sé hacer un cálculo de estructura de la tierra y no llegamos a nada y estuvimos trabajando seis años de investigación si ahí se hizo en Perú la maquinita pero qué no pero qué no 5,2% del unido mejor en todo el mundo pero no llega a nada ¿qué no llega sino que no se se cambia con esta tirada y nada ya va Bueno, solamente retomando esto del sismo, porque a partir del sismo del 2017, la experiencia que hemos tenido en México es que se está convenciendo la gente que es mejor construir con piedra cruda, que la pueden sacar de los propios mantos que tienen alrededor con el agua y que ellos aprenden rápidamente a hacerlo, a traer todos los elementos de fuera, que como bien lo dijo el arquitecto, pues fallan y se caen. En la tierra tienen otras posibilidades que después de todo, si la abandonan, si se caen, se quedan como montículos de tierra que poco a poco recobrarán la vegetación y van a formar parte del propio presario. Entonces, es un elemento que pueden reutilizar y eso les interesa. Y también ya les está quedando claro la incompatibilidad de utilizar elementos modernos constructivos junto con los valores de la tierra, porque no son compatibles. Entonces, creo que ahí damos, sí, faltan muchos años, pero siento que ahora los arquitectos contemporáneos que están haciendo arquitectura de tierra, pues están ayudándonos a enseñarles a las grandes personalidades de la arquitectura que también es posible tener estos grandes edificios a partir de la arquitectura de tierra. Pues solamente decir que yo creo que en los que estamos aquí pretendemos que este patrimonio no se quede como una cosa muerta o que sea una especie de museo, no es así, ¿no? Yo creo que hay que apuntar que estas técnicas y estas culturas puedan tener un proceso evolutivo, como dicen, dentro de sus propios contextos culturales, lo que yo he visto es que hay una ruptura a partir de la industrialización, pues una evolución que ha venido dandose naturalmente de muchas cosas, ¿no? Me refiero ahora a las técnicas de construcción con tierra y las técnicas tradicionales, madera, árbitros naturales, etcétera, que con, pues este, pues esta revolución técnica que hubo con las nuevas técnicas de construcción, la carrera industrial, pues, bueno, está bien para ciertos ámbitos, para ciertas cosas, pero se quiso organizar el mundo con ello, ¿no? Y solamente, pues, preservar estos escenarios de aprendizaje, creo que es lo que va a dar la pena reflexionar al respecto, en cómo preservar estos escenarios de aprendizaje, cómo permitir que estas culturas puedan cambiar, seguir cambiando, porque entonces no se ha quedado de prácticas en el tiempo, ¿no? Cómo puedan seguir caminando dentro de sus propios contextos culturales y, pues, tener más opciones, de, ¿no? No, 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 este, una cura que se ofrece ahora, que es la construcción industrializada, que es lo único, lo mejor, etcétera, ¿no? Yo creo que cada contexto, saber del sitio, cada contexto, cada cultura, cada lugar, tiene su propia manera de expresarse y ofrecer esa, hablo también desde el ámbito de la educación de la arquitectura, pues, ofrecer toda esta gama de posibilidades que tenemos para construir, pues, con la dominante actual, ¿no? Bueno, sí, en México me parece que tenemos una buena experiencia, bueno, porque yo participé por, en lo del siglo de 2017, por casualidad en parte, y luego, pues, es un equipo muy bonito de trabajo en la Universidad de Capulana, y teníamos toda esa renuncia a la arquitectura y se demostró que fue mucho más resistente al sismo que los edificios en el concreto, ¿no? Y, bueno, es un proyecto en la Universidad de Capulana, también, así es un equipo muy lindo, y como que en el momento no tuvimos mucho impacto porque la gente estaba esperando los recursos del gobierno, ¿no? Para reconstruir, pero hubo una serie de colecciones perfectas, se construyeron casitas que no tenían nada que ver con la arquitectura, la arquitectura, etcétera, y ahora, pues, cambió parte del impacto, el doctor nos da mucho gusto, o sea, resulta que en el saldo de los tradicionales que nos vamos a contar con la doctora Nadia Rodríguez, que trabaja en Oaxaca, que era el asunto del trabajo, pues, tuvieron mucho trabajo, mucha gente que restauró sus viviendas, ya que vieron que no funcionaba el gobierno, que lo que les hizo no funcionaba, tuvo un impacto muy interesante, pero fue después, bueno, fue un proyecto muy bonito en el que participaron los arquitectos, los ecuólogos, como, y es un arquitecto, creo que son los proyectos más exitosos del gobierno, ¿no? Para el centro de la universidad. Y, pues, nada, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 el impacto que tiene, es tremendo. Si tenemos la suerte, hemos luchado mucho para que se construyan en tierra, hemos conseguido que se construyan, que se hagan sentido. Y estos pequeños proyectos sólo se van a hacer que mañana en el futuro tengan una visibilidad con nosotros. Seguro, seguro que sí. Porque la gente va a estar en el futuro. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Solo para cerrar la sesión, agradecer enormemente a la Embajada de Marruecos en México, al señor Embajador, al ex Embajador de México en Marruecos, que está aquí presente, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bueno, y a toda la comitiva que vino a acompañarnos de la Embajada de Marruecos, y desde luego al arquitecto Cherrari, fantástica su charla, le tenemos unos regalitos de algunas de las publicaciones que hacemos aquí en la Facultad. Una es este de Naturaleza en el Habitar, el número uno, Tradiciones Constructivas en Madera y Fibras Naturales, de Ángeles Vizcarra. Les voy pasando, son varios. Te va a tocar el recargado. Los Jardines Nahuas Prehispánicos, una introducción desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje de Andrés Roríguez Figueroa, también colega del SIAO. La arquitectura en el Códice Florentino y los primeros memoriales, las casas Masecuaguali y Cali, de Andrés Rodríguez Figueroa y Leopoldo Balíñas. Un libro premiado, por cierto, recientemente. Este libro de Andrés Roríguez y Ericka Miranda Linares, ambas colaboradoras o colegas del SIAO, el paisaje y su estructura, son temas que desarrollamos aquí. Y bueno, después, nada más las dos últimas ediciones, los dos últimos números de la revista Bitacoa de Arquitectura, es la revista de la Facultad, el número 50, el número 51. Y por último, un calendario del 2022, perdón, del 2023, todavía sirve para siete meses y una semana, más o menos, pero es sobre la exposición que tenemos ahora aquí en el MOAC, en el Instituto Universitario de Ciencias y Artes, que no es sobre ciudad universitaria, sino sobre ciudadanía universitaria. Hay que conservar el patrimonio, nuestro patrimonio está inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, de la Ciudad Universitaria, pero lo importante es sus habitantes. Desde luego es importante la arquitectura, pero más los habitantes. Y muchas gracias. Gracias. Claro, desde luego. Y hoy terminaré esta sesión pues con acuerdos de, para estrechar lazos de colaboración entre la Facultad de Arquitectura y las Escuelas de Arquitectura de Marruecos, nos parece fundamental. Vaya preparándose aquellos alumnos, alumnas que estén interesados en hacer intercambios porque nos parece fundamental acercar nuestras culturas. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a Johanna Lozoya, que se encargó de organizar este encuentro, y a Ángeles Azul y Mónica por sus comentarios. Gracias. Gracias.